Señoras y señores, pierden, se arranca el mejor programa de la televisión en las tardes, están listos, preparados y con las pilas bien cargadas, estos seis eruditos de la diversión y del buen humor, están listos y arrancamos de la siguiente manera, primero, al joven, con la barba, con la voz, con la galantería, fuerte aplauso para Ezequiel Basta. ¿Cómo anda, gente? Espero que estén muy bien en sus casas, escuchen esa canción, qué bonita, qué bonita canción, los extrañé durante todo el día, así que vamos a arrancar con el programa, ahora un día, ¿quién presenta ahora? Ezequiel Basta. Ezequiel Banta. Ezequiel Basta. ¿Cómo están ese? ¿Por qué no te la echan? ¿Por qué no te la echan? ¿Por qué no te la echan? Continuamos, ellos están listos y él lo va a demostrar el superhéroe querido por los niños, grandes y adultos. Con ustedes, es Sebastián Pum. ¡A la Bolivia! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy buenas tardes, migotonas y migotones! Este es un nuevo día para ser mejor de ayer. Estamos listos. ¿Qué ayer? ¡Migotana número uno! ¡Migotana, saludos! Este día prometemos pasarle ¡Qué increíble la de ustedes! Ya están listos. La pregunta es si ustedes están listos. ¡Ya, baby! Señoras y señores, ahora se suma la señorita Gabriela ¡Oh, qué increíble la de ustedes! ¡ ténele! ¡Ey, té, té! ¡Eh, té, té! ¡Ay, té, té! ¡Iy, té, té, té! ¡Ah! ¡Antu! Abran cancha, abran espacio, señoras y señores, con ustedes, el joven nunca envejecerá, la gente lo quiere, la gente lo aclama, con ustedes, Carlos José Alberto Martín Aduñez del Real. ¡Eh, Macarena! ¡Ay! ¡Dala tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosas buenas! ¡Dala tu cuerpo, alegría, Macarena! ¡Eh, Macarena! ¡Ay, Macarena tiene un novio que se llama Macarena! ¡Muy bien, amigos, todos, cómo están! ¡Falta una! ¡Falta una! La señorita de la estatura, aconsejable para ser la reina, la reina que el pueblo quiere, la semana pasó y ella demostró que está a la altura de cualquier reina de este mundo. ¡Falta una! ¡La señorita querida, amada por todo el país, Macarena Primera! ¡Falta una! 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 ¡ ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Media colorida! ¡Media colorida! ¡No, la temática es muy evidente! ¡Es muy evidente! ¡La pueden ver! ¡Fácilmente la pueden detectar! A ver, preguntemos a alguien de los camarones No lo voy a decir yo, no lo va a decir ella Si no lo dirá la publicera del canal La bolichera ¡La bolichera! Por favor, díganos cuál es la temática de hoy viernes La escuchamos, Melisa Suárez, adelante ¿Chalina? ¡Vamos! ¡Bufanque! ¡Correcto! ¡Es lo mismo! ¡Parrero, Bufanque, Chalina! ¡Correcto! Y ya, aprovechando ya de entrada Por favor, díganos ¿Dónde podemos ir a bolichar este fin de semana? Dice, Gabo ¡Qué temática de micrófono! ¡Buenos, Gabo! ¡Buenos, Gabo! ¡Buenos, Gabo! Para cuando no se nos ocurra nada Ya tenemos algo Oye, Meli ¿Dónde podemos ir a mover el cuerpecito este fin de semana? Mañana es de un cumpleaños Oye, Melisa todos los días tiene cumpleaños Y de él tiene que inventar Hay cumpleaños ¿De quién sería el cumpleaños para felicitarlo públicamente? Es de otro medio ¿De quién? De otro medio ¡Ay, no! De Elton Masai ¡Ay, no lo he dicho! ¡Le mando un saludo a Elton! ¡Felicitaciones, Elton! ¡Felicidades, Elton Masai! ¡Feliz cumple, Elton Masai Lara! Él estuvo un tiempo, una temporada con bigote, ¿no? ¿Con bigote? Claro, ¿se acuerdan? Oye, yo iba a trabajar Yo iba a trabajar con él en un programa ¿Dónde? Dígalo, dígalo, dígalo ¿Ah? ¿Escape? En escape Oye, ¿acaso le invitaron a su cumpleaños? ¡Ay, qué feo, Elton! Que te olvides de tus amigos Gracias, Elton Gracias, gracias Es que usted le decía El tonterías le dice Alguien se me ocurrió ese apodo No, el cariño, el cariño La tiene clara Sí La tiene muy clara Hoy es viernes Y el cuerpo de Eliana González ¡Lo sabe! Ella es Eliana, Eliana González Ella es Eliana, Eliana González Ella es Eliana, Eliana González ¡Concérdame a la rosa! Hoy es viernes Y el cuerpo de Gabriela González ¡Y el cuerpo de Gabriela Segarra ¡Lo sabe! ¡Lo sabe! ¡Eso! ¡Vaura ahí! Oye, juntos ¡Y el cuerpo de Gabriela González ¿Cómo fue? ¿Y cómo 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 fue? No lo puedo creer Es super, super, super Viernes, 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 viernes Hoy es viernes Y el diminuto cuerpo de la reina más carismática del carnaval La Oriana Jurela Tú lo sabes Sabor, sabor Vamos, salsa, choque Es viernes, es viernes Viernes, es viernes Viernes, es viernes Viernes, es viernes En el cuerpo sabroso Tu pequeño chiquito Hoy es viernes Y Marquina lo sabe Es viernes Es viernes, es viernes, papi, es viernes Es viernes, papi, es viernes Es viernes, papi, es viernes ¡Dame el oto! ¡Dame el oto! ¡Dame el oto! ¡Bravo! ¡Dilotones! ¡Dilotonas! ¡Empezamos mal, Pabarón! ¡No, no empezamos mal! Ustedes recuerdan que en la anterior semana no pudimos hacer el selfie reto acostumbrado, ¿verdad? ¡Correcto! Pues ahora les tengo noticias importantes Ya lo va a ver, selfie reto Ya lo va a ver Gracias Pero... Gracias Pero... Se la quería para decir porque la verdad es que sí Escuchen, escuchen No, nos cansamos mucho Ahora, en vista de que tienen que hacer algo ustedes todos los viernes Vamos a instaurar la reto llamada ¡Ay, no me muero! Y van a tener que... En función de lo que les pidamos nosotros Sostener durante tres minutos una llamada Haciendo una encuesta Sin que esa persona los descubra Ah, buenísimo Buenísimo Si no lo hacen Yo quiero... ¿Puedo contar algo? ¿Puedo contar algo? El señor Marquina en esta oportunidad tiene ventaja ¿Por qué? Usted tiene que decir por qué ¿Qué? ¿Por qué? Dale, otra vez, otra vez El señor Marquina El señor Marquina El señor Marquina tiene ventaja ¿Por qué? ¿Por qué le pregunto yo? Ah, gracias, chicos, por contestarme Qué buena onda que tiene ¿Por qué? Háganlo otra vez Hacía llamadas telefónicas ¿Puedo decirlo? Sí, sí, sí Claro, claro, dígalo Hacía llamadas telefónicas Inventando que estaba una radio O haciendo encuestas O haciendo disques sorteos Pero que esa es una habilidad innata con la que nací Entonces usted tiene... Entonces usted creo que debería tener menos tiempo que nosotros Creo que no Es que me parece muy mal que Marquina ya haya practicado ese selfie reto Yo le consulto a usted Y mire, por favor, a la cámara Usted tiene toda la capacidad para hacerlo bien ¿Usted cree que no lo puede hacer? No, yo sé que sí lo puede hacer Pero el señor Marquina ya tiene mucha experiencia Solo le pregunté si usted no lo puede hacer Me parece mal, me parece mal Pues entonces le tengo un trato Oye, pero quiero acotar algo Le tengo un trato ¿Cuál sería el trato? Y señor Carlos Marquina también pasa usted al frente Acote, papi, acote Acote, papi, acote Y le digo algo En vista de que usted está tan inseguro de la capacidad que tenga para sostener una llamada telefónica Nunca me preguntaste sobre ti Le voy a decir algo Si el señor Carlos Marquina lo logra hacer en un minuto y medio De los tres que tiene Usted paga penitencia No, sería al revés Sería si él logra tener más llamada Porque sería que pueda tener más Créame, después de sostener lo que le voy a pedir a Carlos Marquina Más de un minuto y medio a usted le conviene Oiga, pero hubo muchos juegos de cantar, canciones Si nunca dije, ay, pero Ezequiel es cantante A él deberían darle, no deberían Claro ¿Debíamos tener ventaja nosotros? No, feo eso Nunca me preguntaron sobre mi bufanda Le vamos a preguntar ¿Qué? ¿Por qué se puso esta bufandita tan peculiar? Porque esta bufanda es la manita de mi hija Vale y me la hizo cuando tenía dos años Ay, su manito Saludos, Vale, Valentina Te amo Con razón, la bufandita tan bonita Oigan, pero a todos estos tenemos que saludar al país ¿Ah, el país? Vamos a saludar Y vamos a decir lo siguiente No vamos a usar la canción para que no acote nada No acote nada En buena vista Dejemos de acotar y vamos a saludar Y saludamos a todos ¡Oh, el país! ¡La pasó! Y ahora saludamos al resto del mundo, viegostón Saludamos a Arendtina, Brasil, Trigor, Panamá, Uruguay, Colombia, Venezuela, Perú, Estados Unidos, Mamá y Campeón, Salvador, Armandos de Córdoba Y también saludamos a nuestra amada ¡Bolivia! ¡Eso es! ¡Bolivia! Me invitaron a una fiesta ¡Qué fiesta la que pasé! Una precarnavalera Con amigos me encontré No era una fiesta cualquiera Era que a menudo se ven Eran todos puro apodo Para hacerte reconocer De los primeros a la que pasen De los primeros a llegar ¡Y de los primeros a llegar! ¡Sapos, prensa y cargato! ¡Chupa, barro y macafierro! ¡Ares, silbo y el enano! ¡Camba, calucha y gutuchi! ¡Pollo, gordo y negro yazo! ¡Pobo, foco y sopla, techo! Y empezamos a roquear Y empezaron a saltar Creo que quedó más que claro que hoy es viernes Hoy vamos a tener un programa muy divertido Estaremos con un cambio en el resto de los viernes Porque ahora ya no será selfie unidad móvil saliendo a la calle Sino vamos a tener que sostener una llamada telefónica Ya nos va a dar más pistas, más datos favoritos Eso, y también tenemos más sorpresas aquí en el programa como todas las tardes Resumen de la semana, backstage ¿Qué más? El ranking bigote que todavía continúa el ranking bigote El ranking bigote Así que sigamos dando El trío favorito El trío favorito Hoy, esta semana son solo dos canciones Que ustedes tienen que apoyar hasta el día lunes Hasta la mañana tienen tiempo para darle like Y el lunes se arrancamos en vivo con la canción más votada El ranking bigote ¿Y les parece si lo vemos? ¡Vamos! ¡El ranking bigote! Las sugerencias de la semana hoy en el ranking bigote En el puesto número dos Empezamos con Ezequiel, Gabriela y Oriana Esto es Wisin, Ricky Martin y Jennifer López ¡Adrenalina! Me gusta cuando se exigen, me pegas Tu seducción a la hora de bailar El ranking bigote es el juego que tiene en tus caderas A cualquier hombre o mi habilidad Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura Sube la adrenalina Sube la adrenalina Sube la adrenalina Sube la adrenalina Cuando empezamos, no puedo parar. ¡Sube la redalina! 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 ¡En el puesto número uno! También están Eliana, Sebastián y Marquina. ¡Esto es Piso 21 con Nicky Jam! ¡Suele suceder! Para entrar junto a él, estar muy bien. Pero tú lo sabes, nos besamos muy bien. Ha pasado un año ya, desde que le fuiste infiel. Pero tú lo sabes, ya no llores, mujer. Nicky Jam, Piso 21. No llores muy bien, si le fuiste infiel. Nunca lo buscamos, nos enamoramos. Yo me acuerdo de ese día, me acuerdo el lugar, donde cuerpo y alma no pudimos entregar. No me dimos nunca lo que podía pasar. Te quiero pa' mí, aunque nadie lo pueda aceptar. Desde el día que te vi, yo supe que eras para mí. Aunque no estés conmigo aquí, yo sé que allá no eras feliz. ¡Sube 21! Ya lo saben, bigotones, a entrar a la página oficial del programa. Busquen su fotografía de artista favorito y pónganle like. ¡Vamos! ¡Denle like! ¡Vamos, chica! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Aparentar! Bueno, Piso 21 y Nicky Jam creo que es la mejor opción para que usted le dé like ahí en casita. ¡No, no, no! ¡Adrenalina! ¡Adrenalina! Por si acaso, vamos a conseguir los saluditos oficiales de Piso 21. No, ya está. ¿Ya lo tenemos? Janet ya mandó un mensaje a la producción, mandó un mensaje acá a Nicky Jam, a Nicky Jam y confirmó. O sea que vamos a tener... ¡Oiga, no pongas palabras en mi boca! ¡Saluditos! ¡Ya los tenemos! ¡Vamos ustedes, Eliana! ¿Qué tienen para nosotros? Pero también van a pedir like, van a pedir like, por favor. ¡Por favor, está bien! No se olviden de votar por ese grupo, voten solamente por ellos. Nosotros ya no tenemos ninguna... ¡Claro, claro! ¡Qué es esto, qué es esto! ¡No, no, qué es esto! Por favor, voten porque nosotros tenemos un saludo de cumpleaños de Ricky Martin para cualquiera de ustedes. ¡Eliana! ¡Oriana! ¡Vamos! ¡Ana! ¡Venga, venga, 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 venga para acá, venga para acá! Oiga, Marquina, no pongas palabras en mi boca. Sí, en curso 21 sí vamos a tener un saludito, pero eso lo vamos a ver más adelante si es que ganamos. Ahora tengo un consejo para todas las bigotonas, porque para eliminar esas molestias propias de nosotras las mujeres, llegó Ana Flex Mujer, juntas contra el dolor. Alivia efectivamente la inflamación y el dolor menstrual. Corrige la retención de líquidos, siempre a mano por su tamaño práctico y cómodo. Ana Flex Mujer es de Laboratorios Vagón. Así que ya lo saben, pueden encontrar Ana Flex en todas las farmacias autorizadas. Y no se olviden que es súper práctico para llevar en la mochila, en la cartera, para todos lados. ¡Ana Flex Mujer! Eso, no se olviden que Ana Flex tiene el tamañito de un chicle. Chicos, se las voy a mostrar la tabletita en este momento, porque para todas las chicas, ya saben que la mejor opción en esos días tan difíciles y tan incómodos es Ana Flex Mujer. Ya lo saben, vamos a hacernos una breve pausa y al rato no recostigamos con más. ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Erika Roca junto a Gustavo Chanato realizaron una presentación que dejó paralizados a todos. Muy agradecidos, ¿no? Nosotros con el jurado, la verdad, y con nuestros, siempre nuestra barra, con nuestros amigos. Agradecida también con el jurado porque supieron valorar el esfuerzo que hicimos. Creo que la presentación de Erika y de Chanato tuvo todo. Tuvo colorafía, tuvo interpretación, tuvo energía. La famosa agradeció personalmente el ocho de Mariano de la Canal. Un ocho es alto para mí, entonces, agradecida con... Bueno, un ocho, perdón, porque me dais un poquito de lástima, porque tampoco es que fuiste a la perfección. Me parece que tenés que seguir tomando clases, mi amor. Bueno, no voy a tomar en cuenta. Gracias. Erika mencionó que no le incomoda que su novio no la hubiera elegido para bailar bachata en el dueño. Está en todo su derecho de elegir a la persona que él quiera. Nuestra relación es muy aparte. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Encuentra fechas y condiciones en www.reduno.com.bo Declaro que la Fanta más divertida de todas es Fanta Naranja, porque sus burbujas la hacen irresistible. Pero su delicioso sabor a naranja es el que me ha flechado. Ya lo sabes. Disfruta el sabor de la diversión. Los sabores de la diversión. Fanta, juega la mejor. Apretadito, apretadito. Y al cine me salió, cariño, papá. Deja de estar apretadito. Elige tu día a doble carga un día al mes. Marca este disco 2-2-2 numeral. Selecciona la opción, elige tu día a doble carga y realiza tus recargas. Nunca más estarás apretadito. Nos importa que tu crédito dure más. Tigo. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Con osos del baile midiendo sus fuerzas, saliendo victorioso. Esta fin de semana vuelve a tu pantalla para que brilles como nunca en sábado y domingo a las 15.30. Shop, dance, por Red 1. Los juegos, la diversión, no paran en jugados. Mira como Tomás Andrés Andrés. A solo vísperas de Halloween tuvimos un programa especial de terror. Además disfrutamos de la buena música de Diego Ríos. Me borracho por tu culpa, por tu culpa. Y este fin de semana las emociones crecen en jugados famosos al límite. Solo por Red 1. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Encuentra fechas y condiciones de premiación en www.reduno.com.bo En el próximo episodio de The Ultimate Fighter Latinoamérica. Claudio Pueyes enfrenta una crisis de ánimo que amenaza su rendimiento en la competencia. El peruano deberá retomar la confianza para enfrentar al argentino Marcelo Rojo. Y así definir al segundo finalista del torneo. Lo último en The Ultimate Fighter Latinoamérica 3. Episodio final. Siente el impacto. Este sábado a las 23 horas por Red 1. ¡Vamos con más bigotes! Y se acerca este fin de año y el mejor momento para viajar con toda la familia. Y Amazonas, te conviene. Viajá en la hora en línea más puntual y aprovechá este puente aéreo de Amazonas. De Santa Cruz a La Paz y de La Paz a Santa Cruz. Todos los días 20 vuelos de ida y de vuelta. Así es Sebastián. La tarifa más baja. La cantidad de cambiar tu horario de vuelo en el día sin pagar cargos extras de la ruta Santa Cruz-La Paz. Un momento de beneficios, ¡valá! Porque Amazonas, ¡te conviene! Ahora tenemos otro súper consejo junto a Orianita y Marquina. Adelante chicos. Gracias Evita. Y nosotros continuamos con más bigote y atención porque ni saben. Ya entendí Marquina por qué nació la Guerra de las Galaxias. Porque seguro estaban peleando por las nuevas galletas guap de la Suprema. Son tres sabores, chocolate, vainilla y frutilla. Ya que las nuevas galletas de guap de la Suprema son un sabor de otro mundo. Así que de Santa Cruz pueden encontrar el sabor de chocolate, el de frutilla y también el de vainilla. Muy ricos los tres sabores de guap. Un sabor realmente de otro planeta. Muy ricos los tres sabores que los puedes encontrar en la tienda más cerca a tu casa, en el colegio, en la universidad. Y vas a disfrutar de las mejores galletas. ¡Qué rico! Un sabor de otro planeta. Un sabor de otro mundo. Qué delicioso, así que ya lo saben. Los diferentes sabores que los puedes encontrar ya en los supermercados y tiendas más cerca de tu ciudad. Vamos a continuar con más. ¿Qué tienen los bigotones por allá? Bigotones. ¡Guap! 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 Gracias Amico. ¡Qué rico, qué rico! Un sabor de otro planeta. Un sabor de otro planeta. Un sabor de otro planeta. ¡Qué rico, por Dios! ¡Qué rico es eso! ¡Qué rico, por Dios! ¡Qué rico, por Dios! Ahí le vamos a invitar a él. Le dio medio un ataque de dos. ¡Me dio un ataque de dos! ¡Ay, yo le ayudo! ¡Me voy a chutar! Ahí. ¡Ay! 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 ¡Vamos! ¡Es el turno de cumplir el reto llamada! ¡Ya! ¡Ya una! ¡Al centro todos! ¡Todos! 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 sentaremos en los Puflandia. Puflandia. No, pues, párense. ¡Qué caballero! ¡Qué caballero! Primero, acomódense, que les voy a dar la consigna. Ya. ¿Consigna? No, sí, no. Pueden sentarse, tranquilos. Como me dicen que todos los viernes me porto malito. ¿Qué es Pufro? Rojo, del amor, toma. No, no, no te quiero yo. ¡Gaby! ¡Ay, Gaby! ¿Estás bien? ¿Qué pasó? ¡No pateó el Puf! ¿Qué? Pensaba que no le iba a patear tan lejos. ¡Perdón! ¿Qué pasó? ¡Me hizo caer! ¿Está bien, está bien? Perdón, perdón, Gaby, perdón. Ya. Oye, espera. ¿Estás bien, Gaby? Sí, sí, sí. ¿Estás bien? ¿Estás bien? No quiero sentarme con el que saca los Pufs. Se queda parado. Se queda parado. Miren eso. ¡Mirá, mirá, mirá lo que hizo! ¡Oh! ¡Oye! ¡A veo eso! Espera, espera. Déjame grabarlo. Déjame grabarlo. ¡Oye! Esto es un momento, naranja. Un momento, naranja. De nuevo, de nuevo. Ahí va. Oye, no. ¿Qué maldad es eso? Oye. Y eso, que yo soy cruel. ¡Sin motivo! ¡Feo, Ezequiel! No lo hice con intención, Oriana, y lo sabes bien. Y Gaby lo sabe bien también. Pero no se hace, Ezequiel. ¡Feo, qué feo! ¿Cómo se siente, Ezequiel, por haber hecho eso? La verdad, la verdad, con todas las cosas que me hace Gabriela, me siento bien. No, creo que Marquina está bravo. No se siente, Ezequiel. No se siente, Ezequiel. ¿Cómo se siente, Ezequiel? O sea, con todas las cosas que me hace Gabriela durante el día. ¿Qué le hace? A ver, ¿qué le hace? Me dice un montón de cosas. ¿Yo qué dije? Espere, espere. ¿Qué, Gabriela? Digo yo. ¿Cómo se siente? Yo no dije nada. ¿Está enojado? No, pero si está bien, no pasa nada. Está bien, no pasa nada. Muy bien, Bigotones, ahora sí. Después de este momento, picueco. Reto llamada, reto llamada. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. La consigna es muy sencilla, muchachos. Deberán sostener durante tres minutos la llamada sin que les cuelguen. ¿A quién, a quién? ¿A cualquier número de la guía telefónica? Nosotros vamos a marcar acá. Perfecto. A cualquiera. Perfecto. A cualquiera. Y deberán promocionar, deberán promocionar su nuevo disco, porque ustedes son cantantes. Ah, somos cantantes, los seis. Ya. Son un sexteto. Pueden inventarse el nombre. No, no es personal, ¿qué tenemos que decir? No es personal. Están llamando para promocionar su grupo. Ustedes son integrantes. ¿Cómo nos llamamos? ¿Cómo nos llamamos? No, pues cada uno tiene que inventarse. Darles un pedazo de su canción. Claro, claro. Ah, no, pero ¿cantar? ¿En serio? No, yo no. Claro, pues, si no, qué chiste. Ahorita, invéntese un nombre de un grupo musical y una canción. Tres minutos para sostener. Tres minutos. Tres minutos. Y ojo, aparte de promocionar su disco y su canción, deberán venderle un pañuelo autografiado. ¿De acuerdo? Ay, qué difícil. Tres minutos para hacer todo esto. ¿Están listos? Ya. A ver, a ver, el reto es sostener los tres minutos. Está enojado Marquín. Muy bien. Tres minutos y ya está. Nada, ya. Va de la siguiente manera. La persona que va a arrancar con el reto llamada es una mujer. Bueno, acá vamos a poner, esta va a ser la silla de la llamada. Del reto llamada. De la llamada. Ahí adelante, ¿no? Ahí. La persona que va a ocupar la llamada, mejor dicho, la silla para hacer la llamada es... El reto llamada. Ahí no, no. La reina de los filtramos. ¡Jabella! ¡Jabella! ¡Jabella reina! Vamos. Lo puedes hacer, lo puedes hacer, Oriana. Dale, dale. Muy bien, Oriana, reitero, sostener tres minutos. ¿Y por qué actúa sexy? Deberá promocionar el sexteto del cual ustedes parten. Señor Pavarotti, tengo una pregunta, una pregunta. Tantarle un pedazo de su canción y venderle un pañuelo. Todo eso en tres minutos. Acote, papi, acote. Acote. Quiero acotar y preguntar una duda, una duda, profe Pavarotti. En el hipotético caso de que la llamada, la persona que nos conteste, nos reconozca, se para el tiempo, perdemos. ¿Qué pasa? Ajá. Si los reconoce, se para el tiempo y pierde. O sea, hay que cambiar la voz. Cambia la voz, Oriana. Hay que cambiar. De acuerdo, los demás, completo silencio. De acuerdo. Perfecto. ¿Está lista Oriana? Ay, espere, 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 espere. Voy a ir llamando. Ay. Así que atenta. Nombre del grupo. Me mandale. Nombre del grupo. Algo como ágase la ley o algo así. Ya, ya. Un grupo secreto, ¿no? Los filtrafas pop. Oye, así, los sectos de Córdoba. Los sectos de Córdoba. Los sectos. Ya, ya. Los seis de Córdoba. Los seis de Córdoba. Los seis de Córdoba. Yo tengo un nombre buenísimo. Ya, ya, ya. Hágalo. Ay. A cualquier número telefónico. ¿Celular o fijo? Suerte, Oriana. Vamos. Reto llamada en vivo. Reto llamada. Ya, silencio a nosotros. Shh. Ya. Perdió. No hay número. Atenta, Oriana. Ay, sigo resfriada. Ya. ¿Ya sabe lo que va a decir? Ajá. Ajá. Estoy practicando, estoy practicando. Vamos. Ahí va. El back to each. El back to each. El back to each. ¡Claramba! Hola. Hola. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? No tengo nombre. ¿No tiene nombre? No. ¿Por qué no tiene nombre? Porque no quiero. Ah, no quiere. Eh, ¿será que le puedo promocionar de mi último sencillo? Lo que pasa es que estoy promocionando y llamando a las personas. Eh, tengo un grupo y se llama... ¿Quieres saber la información? No. Pero, por favor, necesito promocionar mi disco, por favor. ¿Puede ser? No puede ser. Ay, ¿y por qué no tiene nombre y por qué no puede ser? Porque no quiero. ¿Está bien? Chao. ¿Está triste? Sí. Ay, no esté triste, por favor. ¿Será que si yo le canto alguna canción, no se va a poner más triste? No sé. Ya, ahí va. Ya, 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 le voy a poner una canción. Nosotros, nosotros lo llamamos los Garibaldi Jr. Y venimos a cantar esta canción para usted. No llores por él. Si le fuiste infiel. Yo te amo. Garibaldi Jr. Garibaldi Jr. ¿Le gustó? No. ¿No? ¿No le gustó? Pero, no se preocupe porque yo tengo un regalo para usted. ¿Qué? ¿Está bien, señorita? Sí. ¿Y por qué está tan triste? A ver, cuénteme. Mi cortejo me dejó. Pero yo le puedo cantar otra canción de los Garibaldi Jr. porque es el grupo que vengo a promocionarle a través de esta llamada. Y otra canción dice, dice así. El amor es bueno. El amor es very good. El amor, el amor, tiene, tiene lo mejor. No se preocupe, señorita, que hoy el amor le va a ir muy bien. ¿Le gustó el tema? ¿Acaso sos adivina? ¿Cómo? ¿Acaso sos adivina? ¿Soy adivina? No, no soy. No soy adivina. Yo soy una cantante profesional y tengo... Entonces, ¿por qué me decís que me va a ir bien en el amor? Pero es que le va a ir bien en el amor. No se preocupe. Además, tengo un buen regalito para darle. Nosotros estamos autografiando los Garibaldi Jr. Un pañuelo. Entonces, ese pañuelo no se preocupe que lo... Pero es el seguro, es para secarme las lágrimas, pues. No, no es para secarse las lágrimas. No se preocupe porque yo tengo ese pañuelo autografiado. Así que, no, no se preocupe. ¿Pero le gustó mi canción? Sí. ¿Sí? Sí. Ya, no se preocupe. Yo le mando un beso de parte de los Garibaldi Jr. Bigote, dígale que es de bigote. ¡Gracias! ¡Chau, chau! ¡Chau! Oye... ¿Quién era? Oye, se me hace que nos están haciendo la broma nosotros. Oye, Pavarotti, ¿está ahí? Pavarotti. Dígame. Fue serio la llamada. Oye, ¿qué número era ese tan raro? Solo que quería que le regalara. Le digo en serio. Yo marqué un número fijo y contestaron. Fue al azar. Muy extraña esa llamada. Oye, pero lo logré sostener. Logró. No sé cómo lo hizo, pero lo logró. ¡Bravo! ¡Bien, oye! Tengo mis dudas. Oye, ¿sabes qué? No creo que ella más bien quería jugarle la broma a ella porque pensaba que ella se le estaba haciendo la burla. Oye, eh... No tengo nombre, dijo. Arriba en control central están corroborando que no sea alguien de producción que esté llamando. Es un número al azar. Es cualquier persona que cogen. Bueno, entonces, buena suerte de Oriana. ¿Qué se va a hacer? Oye, eso estuve. Garibaldi Jr. nos llamaba. Está bien. Muy bien. Oriana, reto superado. ¿Quién va? ¿Qué veía el shock? Muy rara de llamada. ¿Qué veía el shock? No sé si estaba llorando. Yo no sé qué pasó con esa. Ya muy extraña. Parecía que era un hombre hablando como mujer. No sé. A ver, a ver. Posiblemente sea alguien que ya estaba viendo el programa, quizás. Tal vez. Tal vez. Tal vez. Oye, dijo que no tenía nombre ni nada. ¿A quién le toca? Ahora le toca a un varón. Varón, eh. Y por ende creo que va a ser el golpeapuf. ¿Eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Cabrino! ¡El quitaapuf! ¡El quitaapuf! ¡El quitaapuf! ¡El quitaapuf! ¡El quitaapuf! ¡Vaya! ¡El quitaapuf! ¡Puf! 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 Ay, no, ese quita... ¡Mirá, Nakamura! ¡Y sí! ¡Oye, ya basta! ¡Dale, Sebas! Muy bien. ¡Mirá lo que hace! ¡Señor Ezequiel! ¡Malo! ¡Popó eso! ¡Popó! Sí. Es su turno. La misma consigna. ¿Está listo? Sí, sí. De acuerdo. A llamar entonces. A ver. A ver. ¡Ay, ay, ay! A ver si corre la misma suerte que Oriana. Oye, bien, si me toca a mí. No, Oriana. ¿Qué tal lo dice? ¿Qué tal lo dice? Ahora sí. Hola. Buenos días, señora. ¿Cómo le va? Buenos días. Bien. Mi nombre es Joaquín y estamos presentando el grupo Los San Joaquinos, que son un sexteto de grupo infantil, que, bueno, estamos recorriendo todo Bolivia. Quería comentarles que este sábado y este domingo vamos a estar en el mall, ¿sí? En todos los malls de todo Santa Cruz. Y si usted quiere participar con sus niños, también lo podría llevar a todos. Vamos a estar firmando nuestros pañuelos, nuestros autógrafos. Bueno, también tenemos la representación de varios artistas internacionales, ¿no? Como ser Mark Anthony, como ser Alejandro Sanz, como ser Catrasca y como ser el grupo Soda Estéreo, también, bueno, en sus épocas, ¿no? Sí. Así que, si usted quiere, señora, le podríamos hacer una encuestita. No sé si quiere participar en esta encuesta. ¿Ahorita? Sí, ahora es. Solamente dos minutos le va a tardar de su vida, digamos. Regálenme dos minutos de su vida y nosotros le vamos a regalar un sinfín de canciones para que sus hijos, para que usted y para que toda su familia esté muy contenta durante el resto de su vida. ¿Por qué? Porque estas canciones vienen del corazón, estas canciones vienen del alma. ¿A quién no le han mentido? ¿A quién no le han dicho en algún momento, le han dicho en su vida, bueno, te dejo amor? O en algún momento de tu vida te han dicho, te quiero amor. O en algún momento de tu vida tal vez te sentías vacía o te sentías muy insegura. Bueno, en esos momentos estamos nosotros para escribir esas canciones. Esas canciones que salen del corazón. Muy bien. Bien. Le queremos hacer esta pequeña encuesta. Yo le voy a cantar un pedacito de una canción. Usted me va a decir si le gusta o no le gusta para que nosotros presentemos en el show lo que sería parte de nuestro repertorio, ¿sí? Muy bien. Por ejemplo, una canción de Cumbia King que nosotros le hacemos versión infantil es Fuiste Mala. Fuiste mala con mi corazón. ¿La conoces? Sí, sí, la conozco. Perfecto. Entonces esa va en el repertorio. La segunda canción sería una canción que, bueno, trata de la vida, que celebra la vida, celebra la vida. ¿La conoces esa canción también? Sí, sí, también la conozco. Perfecto. Entonces esa canción iría como segundo lugar en el repertorio. Le voy a cantar otra canción, esta tal vez es un poquito más complicada. Esta canción dice, te voy a enamorar aunque no quieras, te voy a sacar las cosas a mi manera. Esta está hablando de una historia de un ladrón que le sacó todo a la mujer y, bueno, esta chica hizo una canción, ¿no? Esta, ¿a usted le gusta esa canción o no la conocía? No la conocía. Bien. Hay una canción que dice, los pollitos pío, los pollitos pío. Tienen una cosa con mi tío. ¿Esa canción le gusta? Sí, esa. Muy bien, entonces sería en el tercer lugar. Muchísimas gracias, señora. Que ande muy bien. La esperamos en todos los moles de todo Santa Cruz. La quiero. Muy bien. Muy bien, hasta luego. Chao, chao. ¡Arriba, amigoté! ¡Señora, señora! ¡Oye, qué canta! ¡Qué canta, por Dios! Me estoy preocupando, seriamente. Oye, qué pichero este chico. ¡No puede ser! Un aplauso para este chico. Oye, ¿me de vos? Sí, yo, ¿qué? Ya sé cómo vende sus shows en los diferentes bolsillos y pubs de la ciudad. Hasta yo me la creí. Si no cae, resbala porque se cansan de escuchar. ¡Ya, ya, ya! ¡Vení el sábado! Muy bien, bigotones. Vamos. Una llamada extraña y un verdedor innato. Vamos a ver qué sucede ahora. Y la veo entusiasmada, Eliana González. Así que, pase a la silla. ¡Vá, vas, Eliana! No soy así tan chanta. Dale, González. Tú puedes hacerlo. Confía en ti. ¡Ave, María! Yo soy un desastre para estas cosas. Lo adelanto. Dale, dale, dale. Yo solo le sé mentir a mi papá. No estaría mal que sea una artista colombiana. ¡Una artista colombiana! Que viene a probar suerte a Bolivia. Muy buena idea. Claro. Y viene a promocionar su... Y está cantando en las esquinas, puede ser, en las calles. Muy bien, Eliana. Y está por hacer un beat con Maluma. Ya, a ver, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Tengo que...? Tiene que sostener tres minutos. Promocionar su grupo, su sexteto. Cantar un pedazo de una canción. Y vender un pañuelo. Ya. ¿Está lista? Vamos a llamar. Dale, Elu. Vamos a tú. Ajá. Vamos a vos. Estoy un... Ay, no puedo. Yo tené... Ahora sí. Hola. Aló, buenas tardes. Sí. Aló, buenas tardes. ¿Con quién hablo? ¿Con tu celular? No, es que yo me llamo María Yuliel. Le quería comunicar una cosita. Quería que me ayude con dos minutitos de su tiempo. ¿Podría ser? ¿Para qué hay cosas? Necesito hacerle algunas preguntitas para que me ayude con algo de mi futuro. Por favor, yo soy cantante. Vengo de Colombia. Estoy un poquito ocupada. Dos minutitos nada más, se lo pido. Estoy ocupada ahorita, disculpa. ¿Por qué? Por favor, se lo pido solamente dos minutitos. Aló. Oye, tengo miedo. Oye, me salió más peruano de Colombia. Oye, ya fe pamita, ya fe patita. ¿Qué pamita, evita? Oye, conmita. Por favor, dos minutitos, nada más de un minutito. Ya me mi chibur. Bueno, Eliana, entonces, estaría... Parece que estaba en una reunión o algo, porque estaba hablando así despacito. Pavarotti. Dígame. ¿Qué hacemos? Eliana no pudo. Ya perdí, ya perdí. Solo duró 37 segundos. Bueno, entonces, ahí alguien... Alguien lo puede hacer peor. Si alguien dura menos de... Si alguien dura menos de eso... Oye, estaban reunidos con esa persona. Bueno, él cruce los dedos para que acá los que queden... No pueden colgar. Colombiana, peruana. Duren menos tiempo que usted. ¿Quién continúa? ¡Pobre Lula! Es el turno. ¡Gabriela, Gabriela! ¡Gabriela, Gabriela! ¡Vamos, vamos, Gabriela! ¡Vamos, Gabriela! ¡Ay, no! ¡Vamos, Chalta, vamos! ¡Vamos, vamos! No me digas Chalta, yo no sé. Muy bien. ¡Como peruana! ¡Como peruana! ¡Ya se agarra! ¡Está lista! Señorita, conteste. Conteste la llamada. Muy bien. Hola, yo... Así va a ser mi voz. Hola, hola. ¡Buenas! ¡Vamos, vamos! Espere un segundo. Estamos marcando un número al azar. Oye, Marquina, no estás en tu casa. Séntate bien. Así de que el otro... ¡Vamos, Gabri! ¡Vamos, Gabri! ¡Vamos, Gabriela! Ahora sí. Adelante. El número al que usted ha llamado... ¡Perdió! ¡Perdió! ¡Oye, no es mi culpa! Vamos a hacer la prueba una vez más. Una vez más. A ver, a ver, otro número. Otro número. Eso pasa cuando se marca un número a la suerte. ¡Vamos, Gabri, yo te apoyo! Amiga, jamás te haría daño. No, bueno, estoy agarrando la silla por si hagas... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dele, dele! ¡Ay, tengo medio! Muy buenas tardes, enseguida le paso la llamada, por favor, quédese en línea. ¡Hola! Le habla Alejandra Molina. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Con Gabi. ¿Con quién, disculpe? Con Gabi. ¿Quién habla? Gabi, ¿cómo está? Le hablamos aquí de la Agencia de Niños y, bueno, tenemos varias promociones. Si quisiera un poquito de su tiempo, por favor. ¿Aló? Sí, sí, sí. Hola. Gabi, ¿está ahí, por favor? Sí. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Tengo una promoción para niños imperdible. Este fin de semana vamos a estar presentando show infartantes. ¿Conoces Hi-Fi Fiesta, por favor? ¿Disculpe? No, 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 no. ¿Hi-Fi Fiesta, no lo ubica del TV Cable, los niños jugando, el show de Barney? ¿Ninguno? No. Bien, pero vamos a tener también la hora loca, que ese sí lo debe conocer o no. Sí. ¿Lo conoce alguna canción en especial? Nosotros vamos a estar haciendo temas de todo. Brasileras, cumbia, bachatas, todo estilo para los papás, para los niños, para todo. Se lleva todo, el como gratis. Ya está bien, estoy ocupadita. ¿En serio está ocupadita? Yo también, pero ni modo, tengo que hablarle por teléfono para vender mi show, porque la verdad que nosotros estamos recién lanzándonos a esto, lo que es, ¿cómo le digo? Este éxito, nosotros... ¡Qué tiempo! ¡Ay, fuiste muy cruel! ¡Un minuto veinticinco! Yo también estoy ocupadita. Pero ni modo, pero ni modo, estoy ocupadita. Pero ni modo. Lastimosamente, no cumplió Gabriela. Oye, no hay que inventarse, no puedo creer. Es inventarse muchas cosas. Ajá. Muy bien. Y la gente es tan cortante. Ajá, sí. Ajá. Ya que se paró Sebastián, pase a la silla. Sí, es muy real. ¡Está abajo, Sebastián! Muy bien, Sebastián, ¿está listo? Espera, espera, espera. Hasta el momento va perdiendo Eliana González y Gabriela Cegarra. ¿Está listo, Sebastián? Eh, sí. ¿Sabe bien lo que va a hacer? No, pero vamos a ver qué sale. Entonces, a llamar por teléfono. Adelante. Bueno, buenas tardes. Hola. Aló, buenas tardes. Sí. ¿Cómo está? Le habla Javier, soy el secretario de Guillermo Cabrera. Enseguida le paso la llamada. Aguárdame nada más cinco segundos. Gracias. Aló, buenas tardes. Sí. ¿Cómo está? ¿Con quién tengo el gusto? Disculpe. ¿Con quién quiere hablar? Lo que pasa es que le hablamos de una agencia donde estamos promocionando el último disco de un grupo que está fenomenal. Y usted sale en nuestra lista donde le estamos haciendo la invitación especial en realidad para este fin de semana. Por eso le pido el nombre. ¿Y de dónde sacó mi número? El número nos pasó a alguna persona que de repente es amiga de usted o amigo de usted. Los números los conseguimos a través de personas que son amistades nuestras también. Es algo de boca en boca. Solamente son personas especiales que hacemos encuestas en la calle en realidad. Bueno, no importa. No necesita darme su nombre. No se preocupe. Nosotros tenemos la confianza. No necesita confiar en nosotros. Solamente necesito yo pasarle esta información a usted para que usted se entere y pueda pasar esta información también para todos sus chicos y pasen un lindo fin de semana. ¿A usted le gustaría pasar un fin de semana con su familia? Claro. Perfecto. Entonces, tenemos algo positivo. Risto, arranquemos de ahí. Este fin de semana tenemos diversión durante cuatro horas seguidas. Van a tocar como tres grupos distintos. Y sobre todo, hay uno que queremos promocionar. Se llama Fire on the Sky. No sé si lo ha escuchado. No, para nada. Bueno, es un nuevo grupo que estamos empezando a lanzarlo. Y esperamos nosotros que sea un hit muy grande en Bolivia. Estamos empezando ahora por Santa Cruz. Y por primera vez lo vamos a tener este fin de semana. Obviamente, las canciones son para toda la familia. Lo pueden escuchar también los chicos. Y por eso es que yo me comunico con usted. ¿Le agrada la idea? No, no, no. Mucho, la verdad. No estoy muy interesada. Por eso mismo yo la llamo. Y en realidad necesito hacerle una encuesta para que la gente le pueda agradar el evento que hacemos el fin de semana. ¿Qué estilo de música? ¿Y dónde hacen el evento? El evento lo vamos a hacer por Equipetrol. Tenemos un salón donde le vamos a pasar la dirección más adelante a este mismo número de celular que tenemos. Pero yo necesito saber qué ritmo de música le gusta más a usted. Romántica. Romántica. Perfecto. Hay una que la van a pasar ese día. Bueno, no soy exactamente el cantante, pero la voy a cantar un poco. Ahí va. Es que yo en el amor soy un idiota. Bueno, va así más o menos y es un poco de salsa. No sé si me entiende. No, la verdad no estoy muy interesada. Va a disculpar. Una cosita déjeme decirle. Quiero yo regalarle un pañuelo autografiado por la banda, sí. Por agradecer, por agradecimiento, por esta llamada, por haberme atendido y haberme dado tres minutos de su tiempo. Es que yo la amo por darme tres minutos de su día. Gracias, señora. Estamos al vivo. ¡Eso! ¡Lo logré! ¡Vamos! Oye, qué vueltero. Ni yo no te di. ¡Ya, vueltero! Oye, eso es parte de la confianza. No se preocupe. No confíe en nosotros. Ni nosotros confiamos. Ni nosotros ni confiamos en nosotros. ¿Cómo es esto? No le entendimos nada, pero bueno. Le fue bien. A ver, ¿qué crees que está la llamada, Marquita? Oye, eso lo quedo yo, ¿no? Sí. Muy bien, señor Carlos. ¿Cuánto hizo? ¿Cuánto fue el peor tiempo? 34. Si hago 35, gané. Eliana hizo 37. Usted debería hacer 38 para ganar. Igual estaría dentro de la penitencia. No, pero igual es lo correcto. Solo una paga. Tenés que promocionar, tenés que cantar y vender el pañuelo. Oye, mentira. Usted dijo que los que estaban debajo de los tres minutos fue la penitencia. No el peor tiempo. Hola, ¿qué tal? Hola. En realidad hasta ahora lo están haciendo Gabriela y ustedes. Ajá. Hasta el momento. Vamos a ver si Marquina igual... Marquina, que está listo. Tengo que tener una voz de cantante porque si no me va a colgar si hago la voz de... Hola, ¿qué me gusta, señora? Esa no va. O sea, no. Muy bien. A llamar entonces. A ver. No pensé que iba a dar tres minutos. Vamos, Marquina. ¿Qué acento vas a hacer? No, una voz elegante. Una voz elegante. No, la otra te sale, Marquina. La otra. ¿Cuál? Esa. Aló. Hola. Aló, buenas tardes. Hola. Aló, ¿cómo está, señora? Aló, señora, ¿cómo está? Este... ¿Cuál es su nombre? Disculpe. ¿Por qué es el que deseaba? No, es que, mire, le quiero decir, primero que nada, muchas felicidades porque le cuento que su número salió ganador de un sorteo computarizado que realizamos. Bueno, el motivo de la llamada es muy importante para nosotros. Le cuento que vamos a lanzarnos como cantantes. Tengo un grupo musical. Mi nombre es Martín Uchoa Blanco. Entonces, yo estoy formando una banda de música. Quiero saber su nombre, por favor, señora. Y si usted participa de esta encuesta, se va a llevar un pasaje a Walt Disney. Pero, por favor, señora, usted tiene que escuchar muy bien lo que le voy a decir. Señora. ¿Aló? Sí, 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 la atención. Sí, ¿le gustaría irse con toda su familia a Walt Disney a conocer a Mickey Mouse, Pato Donald, Tribilín? Sí. Bueno, perfecto. Entonces, mire, yo le voy a decir lo siguiente. Yo soy un cantante muy reconocido en varios países como Perú, Ecuador y Chile. Y me estoy lanzando al éxito aquí en Bolivia. Entonces, he realizado este sorteo computarizado para que usted pueda decirme si le gusta o no mi talento. Entonces, quiero que escuche mi canción, por favor. Ok. Y dice así. Porque estoy tan solo, porque estoy sin verte, fuiste tú mi cielo, mi gloria, mi amor. ¿Qué le parece, señora? Dígame con toda sinceridad, califíqueme del 1 al 10 como si fuera un jurado calificador. Le daría un 8. Muchas gracias, señora. Le agradezco de todo corazón. Ahora, yo quiero invitarla a mi show que voy a estar realizando en diferentes plazas de la ciudad, como la plaza principal 24 de septiembre. Voy a estar también en la plaza del estudiante. Voy a estar firmando pañuelos. Y quisiera regalarle mi pañuelo. Recién lo utilicé. Y ese lo voy a firmar para usted con mucho amor y sentimiento. Está bien, gracias. Bueno, ¿lo compraría mi pañuelo? Sí. Muy bien, se lo voy a vender a 10 bolivianos. Mi pañuelo más mi disco y mi póster, señora. ¿Le parece? Bueno. Bueno, entonces quisiera que me apoye. No se olvide, soy Martín Uchoa Blanco. Y el grupo somos los Huachinangos del Oriente. Huachinangos del Oriente. Ese es mi grupo musical. Y espero que lo apoye y lo pida en los diferentes programas de televisión, como Bigote, como en el que no me pierden, en el mañanero, en todos los programas quisiera que usted pida esa canción. La canción se llama Porque Estoy Tan Solo. Ok. Bueno, le mando un besito. ¿Quiere que se lo cante otra vez? Sí, un poquito. Porque estoy tan solo. Porque estoy sin verde. Fuiste tú mi cielo. Mi gloria, mi amor. Para usted con mucho amor y sentimiento. Gracias. Un beso en su boca. En su boca, un beso. Igualmente. Gracias, señora. ¿Ya pasamos? Ya. Hasta luego. Espera, señora. Señora, me olvidé de algo. Señora. Señora, me olvidé de algo. Decirle que me gustaría conocer a toda su familia. Así que lleve a sus hijitos, a su esposo, a todos. Ok. Listo. Gracias, señora, porque cumplimos los tres minutos de tiempo. ¡Bravo! Les saluda Carlos Marquina, programa Bigote. ¡Está bien! ¡Está bien! Es que su voz está igualita a usted. Oye, como que igualita. Oye, señora, así habla. Así habla usted. Así habla. Oye, no, mi voz es más elegante. ¿Cómo va a decir que así es la voz? No, así es igual habla. Es lo mismo. Bueno, ¿cuál es su nombre, señor? Irene Arce. Sabía que era Carlos Marquina. Bueno, señor Irene, se le agradece mucho. Le mando un besito. Saludos a la familia y gracias a usted logré cumplir un reto. No, gracias a usted. Gracias a usted. Sabía que era usted, pero sí. ¡Disfrute de su viernes! ¡Hasta luego! ¡Chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau, gracias! ¡Chau! Oye, ¿quién dijo que pasaba si lo descubrían? No, pero no descubrió. No, al final... Se cortaba la llamada. Era la llamada. Era desde los tres minutos. No, pero no dijo nada. Claro, claro. Dijo que si es que lo reconocían en el... O sea, digamos que iba un minuto y deseaba a Carlos Marquina, ahí se cortaba el tiempo. Pero pasaron, luego de los tres minutos que cumplió... Se vio la corriente. Ahí ya. Claro, o sea, que está salvado. ¿Cuál sería la penitencia para los que no lo lograron? ¿Qué quiere saber? ¡Ay, de curioso nomás! Adelante, Eliana y Gabriela. Que fueron las dos que no lograron sostener el tiempo. Por favor, señoritas. ¡Ay, Dios mío! Oye, otra vez casi se vinieron combinadas. ¡Oye, combinadas! Ya, dejen de ponerse de acuerdo. Ya todo el tiempo se vienen sus manitas ahí. ¡No, machacamos! Ya, hoy nos ponemos blanco y negro. Hermanitas, hermanitas. Nos vamos, ya, vos en short, negro y vos en pantalón. ¡Ya, ya, ya! Y yo la polera blanca. ¡Perfecto! ¡Oye, qué falta de blanco y negro! ¡Ya tenemos la penitencia! Eliana Gabriela. Ya, fuera extra. Deberán... Deberán salir... Fuera del estudio. A la calle. Y conseguir... Que por lo menos... Una persona... Se baje de su movilidad. ¡Ay! Entre con ustedes al estudio... Y baile en el programa. Pero eso... Después de la pausa... ¡Ya volvemos con más! ¡Viva la piel! ¡Viva la piel! ¡Y esto es... ¡La Banda de Brian! ¡Qué buena onda que hay en este programa! ¡Qué alegría la dejo! Bueno, vamos a continuar con el programa... Y lo que les mencionábamos antes de irnos a la pausa... Hay dos perdedoras en el reto llamada... ¡Ay, pero qué tiene Vallejos! ¡Ay, gracias Vallejos! No, es de Vallejos, Oriana. ¿Es de él? Es de Vallejos. Ya tome Vallejos. Es para Vallejos. Bueno, te decía Oriana... Te decía Vallejos... Y les decía a todos ustedes... ¿Qué? ¿Me va a invitar? ¿Para quién es? Es para mí. Ya. Gracias, Vallejos. ¿Qué pasó con la música? Eso es solidaridad. Eso es compañerismo. Voy a comer y le voy a invitar. Bueno, les decía, les decía... Hubieron dos perdedores. Las hermanitas. Las dos perdieron. Las hermanitas, ven, hermanita. Por lo tanto... Eliana Segarra y Gabriela González... ¡Por qué nos invitaron helados! Eliana Segarra y Gabriela González... ¡Ja, ja, ja, ja! Deberán pagar la penitencia... Pero más que penitencia, parece un reto. Pero de todas maneras, ese reto deberán cumplirlo... Por haber perdido en el reto llamada de los viernes. Pavarotti, recordemos la penitencia reto. Mientras Oriana sigue robando el agua por aquí y por allá. Muy bien. Lo que tienen que hacer ustedes dos señoritas es... ¿Qué tenemos que hacer? Deberán salir fuera del canal... ¡Ajá! Hacer parar una movilidad... Y a toda costa bajar al conductor... Meterlo al estudio y hacerlo bailar. Solamente una persona. Ya. La pasa a alguien conocido. ¿Tiene? Oye, yo tengo una pregunta. Tiene tres minutos para lograrlo. ¿Tres? Tres. Sin caso contrario. Y antes de que se caiga a Carlos Marquina. Se cayó Marquina. Otra vez, ¿se quiere? No, yo no fui. No, yo no fui. ¿Quién fue esta vez? Sebastián, después de que se está reentrando. ¿Fue Sebastián? Basta que la manzamos en el colegio. Marquina, ¿estás bien? Ya, Gaby. Yo me paro así para que el auto no avance y vos... ¿Ajá, entre las dos podemos traer uno? Siga Pavarotti, siga Pavarotti. Entre las dos traemos una persona. Las dos al mismo tiempo. Las dos a una persona. Una sola persona. Ahora, caso contrario, señoritas. Yo lo hago a golpe. Ya. No lo lograsen. Caso contrario, no lo lograsen. El día lunes, ustedes tendrán la obligación de traer algo al programa hecho por ustedes y cocinado por ustedes. Y grabado en selfie nota para creer que ellas lo hicieron porque si no pueden comprar en cualquier restaurante y engañarnos. ¡Correcto! 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 ¡Esa cara! ¡Oye, se parece a Eugenio Derbez! ¡Idéntico! ¡Silencio! ¡Ya vamos con la penitencia! ¡Están listas! ¡Uh, tan fácil, vamos! ¡Tres minutos! ¡Cuando quiera! ¡Ya está oscureciendo! ¡Desde ahora! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, tienen que bajar a alguien del auto! ¡Pero qué alegría la de Ezequiel! ¡Ezequiel, ¿qué opinan? No, estoy muy contento porque la verdad que me encanta trabajar en este programa y soy el uno de las personas más felices del mundo. Creo que después de Messi, por ejemplo, una persona muy feliz y después sigo yo. ¡Ay, qué bien! De las personas más felices del mundo, ¿no? ¡Ay, qué alegro! ¿Le gusta patear los pubs, entonces? ¡Claro, claro, sí! Oye, miren, miren, parece que lo van a lograr, lo convencieron. ¡Ay, que no lo pisen! Oye, venía rápido. Oye, cuidado, chicas. ¡Oye, chicas, cuidado! ¡Ojo, que tiene que ser el conductor! No puede ser ni el pasajero. Ni el pasajero. Mira, mira, se lo está charlando. Ni el capilante. Ni el capilante. Tiene que ser el conductor. Chicos, jugamos un juego. Adivinemos qué le está diciendo al conductor. Ya. ¡No, no, no! ¡Ahí voy! ¡Señor! ¡Me tengo que ir! ¡Me tengo que ir! ¿Señor? ¿Qué le pasa al señor? ¡Dejen de molestar! ¡Dejen de molestar! ¡Ay, pero si! ¡Ay, qué grandes! ¡Son esas chicas! ¡No, no, no, no! ¡No, tengo que irme! ¡No, no! ¡Para, para aquí! ¡Para! ¡Eso! ¡Para, para! ¡Ay, pobre! ¡Chicas, les queda poco tiempo! Muy malos juegos, ¿eh? Es que están hablando todos al mismo tiempo. Ahí acá, solito se va. Solito, ya, solito. Solito, ya. ¡Hola! ¡Eh! ¡Hola! No viene auto. ¡Hola! Bueno, ya se pasó. ¡Ay! ¡Qué tonta soy! ¡No puedo parar un auto! ¡Hola! ¡Eh! ¡Mira un auto blanco! ¡Esto detuvo! ¡Ah, no, ya! ¡Venga, ya! ¡Venga, venga! No, es difícil. Es difícil que un conductor baje del auto. ¡Uy, la paga! ¡Ya pidámosle! ¡Ahí consiguieron uno! ¡No puedo creer! ¡Se está estacionando! ¡Se van a salvar! ¡No, yo quería comer algo! ¿Qué dice Oriana? ¡Yo quería comer lasañas! No, yo quería que ellas cumplan la penitencia y puedan venir para acá, porque sería muy bueno. ¡Un minuto! ¡Un minuto de tiempo! ¡Solo saludos! ¡Un minuto de tiempo! ¡Eh! ¡Un minuto! ¡Les voy a avisar! ¡Les voy a avisar! ¡No! ¡Decíle que le queda 30 segundos! ¡30 segundos! ¡Corre! ¡Oye, pero es uno entre los dos! ¡Ay, Dios mío! ¡Cuidado el auto! ¡Tu auto! ¡Cuidado el auto! ¡Cuidado el auto! ¡Falta, falta, falta! ¡Falta, falta! ¡Falta, falta! ¡Gracias! ¡Gracias, señor! Bueno, es nuestro reto de los viernes. Hoy viernes tenemos que salir sí o sí a llamar a alguien. Que esté en su auto, sacarlo en su auto y venir acá. Marquina, venga para acá. Sí, pero falta, falta algo importante. Antes de saludarlo al señor, no se olviden. ¿Cuál es su nombre? Darwin. Darwin. Tranquilo que le están cuidando el auto, no se preocupe. Don Darwin. Don Darwin. La dejamos sola. La dejamos sola. Pero falta el baile, falta el baile. Tiene que bailar. Vamos. Vamos a acompañarnos, por favor. No nos dejes solos. Vamos, vamos. Música, música. Y baile el señor Darwin. ¡Ey! ¡Ey! ¡Esa! ¡Es viernes! Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar y así olvidarme. Un gusto, encantada. Ahora sí, don Darwin, ¿cómo está? Tiene llamadas, se tiene que ir. Bueno, tiene que seguir con sus actividades, me imagino. Claro, claro que sí. Bueno, gracias. Móvil Brígida, llámenlo. Llámenlo ya. A don Darwin. A mí no quiere mandar saludos, aprovechar para mandar saludos a la familia, a los hijos. Un gran saludo a todos mis hijos, a mi esposa y a mi hija, que los amo mucho. ¿Y cómo la está pasando hoy viernes? Bigote me va a decir. ¿Cómo la está pasando hoy viernes? Bigote. Gracias, gracias. Gracias, don Darwin. Hoy apenas. Don Darwin, don Darwin, don Darwin. Don Darwin. Es el móvil 012. Ahí, llámenlo, a don Darwin. Va a estar en punto ahí en su casa. Eso, reto cumplido. Reto cumplido. Oye, cumplido. Don Darwin. Oye, y yo quería, yo quería que hagan los soños. Yo quería, yo quería que hagan cevichitos. Oye, estaban buscando platos para hacer ya. Sí, oye. Ustedes, ¿qué hagan? Pero ahorita en el próximo juego jugaremos y el que pierde hace comidita. Hace comida. Hace comida. Ah, no está mal, Pavarotti. Ya. Pavarotti, me parece muy buena idea. Hoy viernes, en el juego didáctico, el equipo que pierda prepara algo rico para el lunes, para el equipo ganador. Pero nos parece que se va a olvidar. Hagamos lo siguiente, entonces. El equipo perdedor deberá preparar el plato que el equipo ganador le pida para el lunes. Perfecto. Pero que no sea muy complicado. Perfecto. Un estromborón. 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 Oye, yo estoy experta en hacer estromborón. Qué vergüenza. Estromborón. Si mi equipo pierde, yo puedo traerle. Ya, está bien. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Yo le traigo estromborón. Y lo peor es que ni probes a comida. Ay, me salió a los sonidos. Qué vergüenza. Oye, no nos van a pedir un ceviche de cola de gato, digamos nada así. No puedo creer que mi propio novia me esté diciendo qué vergüenza. Pero Gabriela, si no puede pronunciar esos platos. ¿Esos platos? Esos platanos. Si no puede pronunciar esos platanos. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Qué vergüenza. No, qué vergüenza. No diga sonso. Solo diga, no sé, desmajadito. Yo tampoco pues quiero a usted. A usted lo tengo todos los días. Ya basta, basta, hombre. Bueno, nos vamos a continuación a Puflandia. Puflandia, Puflandia, Puflandia. Vamos. Cuidado con Ezequiel. Ay, no, no, Ezequiel. No quiero estar sentada. Bueno, cuando nos acomodamos aquí en Puflandia es por una sola razón. Venga por acá, Vallejos. Venga por acá. Venga por acá. Nos quedaremos parados nomás por Puflandia. Sebastián Puz, aquí hay asiento. No, me quiero cruzar por adelante de ustedes, chicos. Perdón. Lo hace peor. Ay, ahora sí. Bueno, estamos ya muy acomodados para disfrutar de todo lo sucedido en la semana. Los mejores momentos. Algún momento especial que recuerde, Oriana. El miércoles de Bensus. Qué miércoles de infarto. Qué miércoles. Me encantó cuando Gaby dijo el Cristo. Pero también su presentación. ¿Cuál? La presentación de la hoy. La de Magia. La de Magia. Eso fue la anterior semana, creo. Un anterior semana. Más perdida. La penitencia de Sebastián. Es súper bebé. Es súper bebé. Es súper bebé. A mí me gustó el jueves cuando Marquina saludó a todo el país haciendo flexiones de brazos. Me encantó. A mí me gustó. Muy bueno. No lo hizo eso. Se está inventando. Oye, Ezequiel no sé por qué dice. No sé qué le pasa a Ezequiel. Vamos a ver mejor el resultado. No les doy aportes. Yo pensando. A mí me gustó el videojir de Ezequiel. Ah, el chiste. Ah, el megabyte. 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 Le gustó, le gustó el megabyte de mi corazón. El megabyte. Pero me hubiera gustado verlo a Sebas igual. Oye. A ver, ¿será que no podemos recordar el megabyte de mi corazón? No, no, yo creo que no. Sí. No, no, yo me olvidé. A ver, ¿vamos a ver? Vamos, vamos. Eso es el éxito. Adelante con otro sustrato. Vamos. No. Vamos. El megabyte de mi corazón. Megabyte. Te voy a dar un bite, bite, bite. Te voy a dar un flequitiquitiqui, bite, bite. Venga, gigatera, bite, bite. Dame una movida. A mí me dicen el chip en la plaza. Y este local es como mi segunda casa. Soy orgulloso de Ciudad Netta. Le vendo a las emos, pandros y fresas. Saco el disco duro. Cada que te veo. Coma la consola y te regalo un videojuego. Comiendo garracha. Mirando a las muchachas. Relax en el business. Teniendo buena racha. Go. Guárdame tu memory. No me vayas a olvidar. Déjame jugar con la bolita de tu mouse. Guárdame en tu memory. No me vayas a olvidar. Déjame jugar con la bolita de tu mouse. Guárdame en tu memory. Guárdame en tu memory. Guárdame en tu, guárdame en tu, guarda, 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 guarda. Te voy a dar un bite, bite, bite. Te voy a dar un flequitiquitiqui, bite, bite. Venga, gigatera, bite, bite. Dame una movida. No me vayas a olvidar. Déjame jugar con la bolita de tu mouse. Bye, bye, bye Bye, bye, bye ¡Es todo un hit! ¿Está sonando en toda la ciudad? Bueno, después de recordar el hit de Ezequiel Bazán Ahora sí llega el momento de recordar y ver los mejores momentos de la semana Incluido el miércoles de Versus con los Piltrafas Así que vamos a presentar a continuación El resumen de la semana ¡Bigote! ¡No te dale! ¡Ay, qué haces el niño! ¡Oye, bebé! No, no, ya está ¡Chico, por favor! ¡Mirá, mirá! ¡Ay, Dios mío! ¡Oye, ya, niño! ¡Oye, oye, oye, bebé! ¡Oye, bebé! ¡Bebé, bebé, bebé! ¡Oye, bebé grande! ¡Ya se tiene que ir a cumplir la penitencia! ¡Tome, tome su lado! ¡Heladito, heladito! ¡No, no, no! ¡Lo va a lamer, de verdad! ¡Tome su lado, tome su lado! ¡No, no, 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 no! ¡Dosiano! ¡Qué asco! ¡Oye, bebé, Ezequiel! Digo, bebé Sebastián ¡El bebé, el super bebé ya está listo! ¡En cualquier momento! ¡Bebé! ¡Bebé Sebastián! ¡Tiene que ir a... ¡Oye, no, 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 no! ¡Bebé Sebastián! ¡Bebé, basta, bebé! ¡Ya, ya, ya! ¡Oye, oye, qué músculo es ese bebé! ¡Qué horror! ¡Ya, basta! ¡Ay, no! ¡Bebé, por favor! ¡Vale, bebé! ¡Oye, ese bebé tiene pelos en las piernas! ¡Oye, tiene mucha fuerza, ese bebé! ¡Ahí está el bebé! ¡Ahí lo mismo, Guillermo! ¡Conseguimos otro bebé! ¡Ahí está el bebé! ¡Hola, amigotones y amigotonas! Bueno, ya estamos listos, este... Conseguí un nuevo bebé que me va a acompañar esta tarde Y, bueno, ahora, modo bebé on Oiga, Gabi, podemos hablar con el pobre bebé ¡Oye, quiere decirle que Sebastián le puso al revés el pañal! ¡Por eso lo ven así! ¡Qué guillermo! Oiga, podemos hablar con Guillermo, Gabi, por favor ¡No sé quién es el amigo, pero está por aquí cumpliendo la penitencia con su mejor amigo! ¡Así que felicidades, Sebastián! ¡Mirá, mirá, se animó! ¡Oye, tiene que ir a buscar a... ¡Saluden, chicos! ¡A su super mamá! ¡Todo, vengan todos! ¡Todos están invitados! ¡Muy bien, ahí está super bebé y super bebé Guillermo también! ¡Una super mamá! ¡Una super mamá! ¡Vaya a buscar una super mamá! ¡Vamos, vamos! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Una super mamá fuerte! ¡Aquí, aquí! ¡La señora! ¡Allá! ¡Allá, allá! Gabi, Gabi, Gabi ¿Qué pasó? Bueno, entonces tiene que cumplir como se debe la penitencia, tiene que buscar... ¿Qué hizo? ¡Se consiguió una super mamá! ¡Ahí, que le dé su mamadera! Oye, la gente aquí se ríe. ¿Cuál sería la primera penitencia? ¡Dígame! La primera es a que busque a su super mamá, que llore buscando a su super mamá, el super bebé. No, dice que no vale, él es super papá, tiene que buscar a una super mamá y tiene que ir llorando para que lo atienda. Llorando, buscando a su mamá. Así que vaya, por favor, ¿dónde está el otro niño extraviado? ¡Véngase, por favor! Su hermanito, su hermanito. ¡Vaya, vaya! ¡Mira su pañal, parece escaldadito! ¡Mira cómo está! ¡Ay, mira quién abraza una abuelita! A ver, que busque, que busque a su super mamá. Que busque a su super mamá y que le dé una mamadera. ¡Vamos, corriendo, chicos! ¡Ahí está! ¡Mira, mira, mira! ¡Bravo! ¡Encontrida a su super mamá! ¡Mira, super mamá! ¡Bien! ¿Qué le parece a su hijo? ¿Es igual Choco, igual que usted? ¡No, no, creo que no! ¡No, mamá, mamá! ¡Gaby! ¡Segur! ¡Cámbiale, por favor, a su pañal! ¡Está hecho popito! ¿Está hecho popó? ¡No, qué es! ¡No, está listo! ¿Está listo? ¡Ah, ok! ¡Háganle su mamadera! ¡Entonces ahí su biberón! ¡Prepárenle la leche! ¡Bátala, bátala! ¡Déle, por favor! ¡En el piso, en el piso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, ay! ¡Otra vez, super mamá! ¡Oye, qué fuerte! ¡Realmente! ¡Ay, qué bella! ¡Otra cosa, chico! ¡Chanchito, chanchito! ¡Que le saque Chanchito ahora! ¡Que le saque Chanchito! ¡Ah, le falta! ¡Sáquale Chanchito! ¡Sáquale Chanchito! ¿Cómo? ¡No entiende la mamá! ¿Cancho y muy bien? ¿Estás seguro? ¡Sí, sí, sí, Chanchito! ¡Eres bebé! ¡Los bebés hacen eso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya, ya! ¡Bien! ¡Gracias la mami! ¡Mala super mamá! ¡Gracias su mamá! Que hoy en muchos bigotones se aproximaron a la plaza ¡Hermano, hermano! ¡Está buscando a su hermanito! ¡Hermano! Ahora, Gaby, Gaby ¿Qué pasó? Ahora tiene que ir al centro de la plaza, llorar y decir, me hice popó, que alguien me cambie Oye, mamá Oiga, ustedes dos hermanitos, les voy a decir cuál es su siguiente reto Tiene que ir a la mitad de la plaza, justo allá en el centro Y decir, mamá, mamá, me hice popó ¡Es sin motivo! ¿Está de acuerdo usted? ¿Por qué se ríe, bebé? No entiendo Tienen que ir, tienen que ir Vamos, vamos, yendo, vamos, yendo Vamos, esto no es un simulacro, vaya No es un simulacro Vamos, bebés Ahí cumplieron la penitencia, Sebastián Puz A vista y presencia de muchos bigotones que se dieron cita a la plaza ¡Vamos, bigotones, todos! Mirá, ahí están los bebés Vamos, bebés ¡Ay, esos bebés! Oye, Gaby, ¿llevaron talco y todo para cambiar su pañal o no? Talquito, no sé, a ver, producción ¿Hay talco? Talquito ¡Ay, no, se van a escaldar, no hay talco! Bueno, ni modo ¡Ay, Dios mío! A escaldarse, bebés ¡Ia, ia, soy bebé! Ahí está, ahí está Se sentaron Ahí está, a llorar Está justo en el centro Lloren, tienen que llorar, chicos Lloren, lloren Mamá, me hice popó Que se lleve el micrófono ¡Corre, corre! ¡Ahí hay una mamá! ¡Vamos! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, ya, tu hijo! ¡Au! ¡Tacito, tacito! ¡Ya, ya, llenarse! ¡Ay, no! ¡Bueno, vay, nu! Oye, Guillermo, Guillermo muy... Bueno, vamos, bien. Solidario Guillermo con Sebas. Diga que quiere cambiarse el pañal. ¡Mamá! ¡Me dice caca! ¡Ay, Dios mío! ¡Se dice popó! ¡Es popó! ¡Diga popó! ¡Mamá, me dice popó! ¿Mamá, cambia el pañal? Sí. ¡Ya, escé, escé! ¡Le vas a cambiar! ¡No! ¡Escé! ¡No! ¡No! ¡Es malo! ¡Echate de una vez! ¡Te vas a cambiar el pañal! ¡Ya huele mal! ¡Ya vamos! ¡Echándose! ¡Ya, cambiéle! ¡Cambiéle el pañal! A ver, a ver, pase, caballera. ¡Caballera! 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 ¡Pase, pase! ¡Cámbiale, por favor! ¡No, pero solamente va a observar a ver si se hizo o no! A ver, ¿quién le va a cambiar? ¡Revisándolo, revisándolo! ¡Llorando el bebé, pobre bebé! ¡Tiene que llorar, pues, pues, real! ¡Mamá, me veo! ¡Ahí está la mamá! ¡Está cambiando la mamá! ¡Yo soy un bebé que no quiere cambiar su pañale! ¡No! ¡No! ¡Se asustó! ¡No! ¡No! ¡Mira, no quiere, no quiere nada! Oye, parece que el bebé está estreñido. El bebé está estreñido. Está estreñido, está estreñido, bebé. Le hagan masajes, masajes para... Señor, ¿usted quiere cambiarlo? ¡Venga! ¡Usted, venga! Flexiónese la pierna, porque parece que está estreñido, bebé. No se hable hacer ejercicio en los pies cuando uno está escalado, ¿no? Está estreñido, estreñido. Está estreñido. A ver, a ver. Échese, le va a hacer ejercicio para que pueda... Aflojar. Aflojar. Eso. ¡Ay, Dios mío, ese bebé! ¡Ay, el hermanito aprendió, ven, a hacerle! ¡Los Bigotones! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Te va a caer! ¡Vámonos, cuidado! ¡Dale, dale, dale! ¡Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Más guachitos, vamos! Tiene tiempo todavía, ha transcurrido un minuto, veinte segundos. ¡Oye, qué bien lo hace! ¡Ay, sí, qué bonito! ¡Ahora sí, lleva una cantidad de nueve vasos en la base! ¡Nueve vasos! ¡Y ya se cae! ¡Ahí están! ¡Tiene que acabar el tiempo! ¡Ven ahí, dicen ellos! ¡Estrategia! ¡Pueden seguir armando si gustan! ¡Ganador en los filtrófos! ¡Eso es, de cualquier país es esto! ¿Pero de qué? ¿De qué bandera, de qué? ¡La bandera de Chile! ¡Ay, y la respuesta final es... ¡Correcto! ¡Correcto! ¡La bandera de España! ¡La bandera de España! ¡Seguro! ¡Sí! ¡Y la respuesta final era... ¡Correcto! ¡Punto para los bigotones! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Vamos, vamos! ¡Nuevamente Oriana y el presidente! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Tres, dos, uno, vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡La bandera de México! ¡Está seguro! ¡Sí! ¡Y la respuesta final es... ¡No era! ¡Italia! ¡La bandera de Italia! ¡Punto para los bigotones! ¿De quién se trata? ¡Los dos! ¡Crión, Carlos Vives! ¡Carlo Vives! ¡Sí! ¡Punto para los bigotones! ¡Se parece a Crita en el río! ¡Carlo Vives! ¡Ah, verdad! ¡Una computadora! ¡La respuesta final es una computadora! ¡Y la respuesta correcta era... ¡Correcto! ¡Punto para los bigotones! ¡Esto es... ¡El Cristo, qué! ¡No! ¡El Cristo! ¡La estatua de la libertad! ¿Qué? ¡La estatua de la libertad! ¡La estatua de la libertad! ¡El Cristo! ¡Y la respuesta correcta es... ¡Adelante! ¡La estatua de la libertad! ¡Punto para los bigotones! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡No puedo creer que hay ahí todo el Cristo! ¡Ay, lo sabía! ¡No se volvía! ¡Transición! ¡Transición de la vergüenza! ¡Es una vergüenza! ¡Es una vergüenza! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Te va a salir en la... ¡Atenso! ¡Vamos con la siguiente imagen! ¡En 3, 2, 1! ¡Vamos! ¡Ay, no soy mi mala! A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es? ¡Una copa de vino! ¡Una lámpara! Ezequiel dijo una copa de vino y la respuesta correcta era... ¡Ay, creo que es una lámpara! ¡Una lámpara! ¡Punto para los bigotones! ¡Marcía Copa de vino! ¡El ganador! ¡O ganadores! ¡Son! ¡El goto! ¡El goto! ¡Sebastián Felipe! ¡Sorte para mí! ¡Lo voy a traer! ¡Crisenberger! ¡Kelesberger! ¡Kelesberger! ¿Dónde se fue? ¡Crisenberger! ¡Parece chocolate! ¡Chocolate! ¿Ya estamos? ¡Pero qué linda ropa! ¡Qué bonita esa camisa! ¡Ya, muy bien! ¿Pero qué es chocolate? Procedamos entonces. Le dimos la oportunidad de que se libre de la penitencia, pero no encontró a nadie afuera del canal. Así que hoy, ¡mascarilla de Greda! Necesitamos ponerle un poquito de agua también. Oye, ¿verdad? ¿Tiene razón a una camura? Si traemos una secadora, se seca y se convierte en el hombre de piedra. ¡Ay, no! Por favor. Háganle un super mentón, super mentón. ¡Super mentón! A ver, te ayudo. Oye, ¿tiene piedrita? ¡Ay! A ver. Agüita. Super mentón. Barbilla. ¡No me barbilla! ¡Pero no se mueva! ¡Ay, no me atén! ¡Ah, pobre Esteba! ¡Pichivita! Por eso es mejor venir por más de que nos duele el estómago, hay que venir nomás al miércoles. ¡Tu cabello, Gaby! ¡Eso para atrás! ¡Cuidado con el cabello! ¡Ele tu cabello, eso! Agüita. ¡Transición, transición! ¡Viene transición! ¡Transición, transición! ¡Bro, saca! Oye, más bien no debería ser así, deberían hacerle más los cuadrados grandes y eso, huecos. ¡Más los cuadrados! ¡Ajá! ¡Transición, transición! ¡Al revés, está haciendo sus abdominales! Es que yo nunca vi abdominales. ¡Sí, Seba! ¡Arreglale a ti! ¡La nariz se ve pintudo! ¡Con agüita esa, ahí! ¡Oye, bien, Sebita! ¡Ahí! ¡Acá, miren! ¡Ahí! ¡Sinceramente, aunque no parezca, esto es muy divertido! ¡No se mueva, no se mueva! ¡Incluso para mí! ¿Se siente bien? ¡Muy bien! ¡Ya, Gaby, tu manito! ¡Un poco más de arcilla! ¡Ay, su pantalón! ¡Oye, al nivel que hemos llegado, ¿no? ¡De disfrutar las penitencias! ¡Ahí! ¡Última, abdominal! ¡Muy bueno! ¡Ya listo! ¡Ahora tiene que secar! ¡Ya está! ¡Y de esta manera terminamos nuestra obra de arte! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Ya está! Bueno, los materiales que utilizamos son... ¡Arcilla y agua! ¡Arcilla y un modelo! ¡Nada más! ¡Ale, arriba! ¡Parece, Sebas! ¡Oye, chicos! ¡Yo no puedo sacar el momento naranja ahorita! ¿Me ayudan? ¡Claro, claro! ¿Quién tiene las manos más limpias? ¡Eh, Oriana! ¡Momento naranja! ¡Parece, parece, parece! ¿De quién es esto, Salud? ¡Emillo! ¡Eh, eh! ¡Esto es el 411! ¡Ya, ya! ¡Oto! ¡El hombre, Greda! ¡Greda, Mar! ¡Las manitas, las manitas! ¡Pero eso le pasa! ¡Oigan, a ver qué dicen los... los... los que van en su autito! ¡Oye, se le cayó un abdominal! ¡A ver, vamos, vamos, chicos! ¡Vamos con Sebas! ¡Acompañémoslo para ver la reacción de la gente que está afuera! ¡Ay! ¡Tiene que secarse el hombre, Greda! ¡Se asusta la gente! ¡A ver, qué dice! ¡Ay, Sebastián! ¡Ahí está, ahí está! ¡Dios mío! ¡Se hace correr, se hace correr a los niños! ¡Niño! ¡Ay, lo va a asustar! ¡Venga, Sebas! ¡Sebastián! ¡Selven la mano! ¡Saluden! ¡Saluden a los del auto! ¡Hay una señora! ¡Sebastián, salude! ¡Seba, no asuste! ¡Ay, el público le huye! ¡Oye, se escapa! ¡Queda que la calle, Sebastián! ¡Sebastián, aquí saluda el público a las chicas! ¡Oye, se usan buñales y tantos formes! ¡Salude! ¡Ya, resumen de la semana! ¡Venís, Juanito! ¡Venís, Juanito, por acá, con nosotros, Juanito! ¡Qué buena semana! ¡Dale, Juanito! ¡Dale, Juanito! ¡Dale, Juanito! ¡Dale, Juanito! ¡Cuántos años tiene, Juanito! Juanito ¿Cuántos años quieres? ¿Cuántos años? Ya es papá, Juanito Veinte, 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 veinte años ¿Veinte años? Ah, es mudo, dice No habla, Juanito No, habla Creo que es un poco tímido, Juanito No lo molesta, Juanito Bueno, Juanito La verdad que quiero contarle a usted Y a todo el público Que la pasamos muy bien esta semana Si les gustó el miércoles de Versus pasado Espere el que viene Espere la próxima semana Que hay más diversión Hay más sectores Y mucha alegría en Bigote Pero ahora Presten atención Porque Oriana tiene un fabuloso consejo Para ustedes Dale, Ori Muchas gracias, chicos Y ahora llegó la frescura Para esta temporada A tus tiendas pata Con esta colección linda Colección de sandalias En diferentes estilos y colores Las sandalias altas Planas, estilo anabelas Y mucho más Son detalles únicos Como hebillas, tiros y tachas Que hacen de esta colección La mejor opción Para esta temporada Encuentra tus sandalias Preferidas en toda la cadena De tiendas pata Del país Bata Para cada paso Vamos a irnos A una breve pausa Y al regresar ¿Cómo están los botones? ¿Cómo están los botones? Hola, Everpad Oye, qué bonito viernes Estuvo muy activo Estuvo chistes Estuvo grabando todo Hoy hicimos de todo Nos divertimos mucho En el backstage Está muy bueno Está muy bueno ¿Quieren verlo? Queremos verlo Mirá, mirá, mirá Ese es el backstage Bigote con Everpad ¡Dale play! ¡Dale play! ¡Dale, mirá! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos al backstage Bigote con Everpad Llegó el viernes Por fin, por fin Llegó el viernes Vamos a ver ¿De qué es la temática Que les tocó a los chicos hoy día? Sabe que tengo solamente 10 pesos Y que solamente me pude comprar Una ensalada de frutas con yogur Para todo el día Y creo que recién el lunes Voy a tener plata para comer de nuevo Y me pide y me lo come Todo Hay un poquete Hay un platanito ahí Desde aquí le dejé Desde ahí ¡Era! ¡Era! Oye, amigo, ¿túne ¿Cuál es la temática de hoy día? La temática de hoy Como puede ¿Qué no se nota, Ever? ¿Qué? ¿Qué no se nota? No ¿La temática de hoy? No ¿Ser conductores de vivos? ¡El no! ¡Bufandas! Hoy la temática es ¡Bufandas! Miren las bufandas de los diferentes ¡Ja! ¡Ja! ¡Bufandas! ¡Mira esta bufanda! ¿Super bufanda? ¡Super bufanda! Super Puck me la prestó Está bonita, ¿no? Bonita, bonita Gracias Hola, ¿cómo estás? Estamos en el sector de Historias de bufanda Historias de bufanda Se inauguró en el año 1973 De la mano de Ramón Valdez ¿Por qué? Hablamos fuerte Ramón Valdez como de Ramón Él no usaba bufandas Por eso su obsesión con las bufandas Terminó siendo una carga emocional en su vida Desde niño Él vivía con problemas de garganta Entonces escribió la historia de la bufanda Y nos dejó un legado a todos los negros Uno de los negros Uno de los negros es este La pillamos ¡Sí, la pillamos! ¡La pillamos! ¡La pillamos! ¡La pillamos! ¡No, no, basta! ¡No, madriguera! Lo olvidó a sus viejas andanzas Tú dices que eso lo había dejado atrás en la primera temporada Pero nuevamente tiene su rinconcito Su madriguera ¡No, no, mira! Con comida No, no, yo voy a ver ¿Qué es esto? ¡Qué vergüenza! ¡Claro! ¡Son sus galletas! Las galletas para mí Yo les invito Ya, ya, ya ¿Qué es? Yo les invito a la bufanda ¿Por qué? Las galletas de coco ¡Ah, qué rico! ¿Me invito a mí? Claro No, primero que me invito a alguien Gracias Este, por nada, mamá Oye, ¿y para mí? A ver ¿Para mí? ¿Te vas a ver? ¡Uy! ¡Uy! Everplay Ya tiene su galleta Everplay Ahí está, miren ¡Riquísimo! ¡Miren, miren! ¡Perdón! Bigotones Hoy viernes De chiste No puedes ver Llega 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 un amigo A la casa del otro Le dice Che, ¿tenes wifi? Y le dice Sí ¿Y cómo es la clave? No, no, pará Pará Voy a llegar Ay, no podés No, que no cuente mi chiste Dale, contálo Ya lo voy a contar Yo cuente de verita Dale ¿Qué era? Dale Contá el chiste Dice que llega un amigo A la casa del otro Le dice Le dice Le dice wifi Y le dice Sí, come la clave Llega un amigo Llega un Llega un amigo Y le dice ¿Tienes wifi? Tienes wifi Había buenos amigos Y le dice Uno al otro Señor Mire, quiero contarle Que soy muy saludable ¿Así? ¿Saludable? Y come bien Y todo eso No, es que la gente Me saluda mucho Saludable Lo saludan Ahora sí Es tu turno, Liana Chiste Chiste Vierma de chiste Vierma ¿De los mamá, mamá? Ya, dale Mamá, mamá En el colegio me dice Un asistado Oye, Choco ¿Tu casa es la del lado? Oye, Choco Oye, Choco Este es la última Este es la última Porque Dice Estaba en el ejército Estaba en el ejército ¿No? Un montón de personas Claro, como el ejército Viste que el ejército Tiene un montón de personas Entonces En ese ejército Porque Bueno En el ejército No es que van tantas personas Van Siente cantidad de personas Bueno El colegio en el que estaba en el ejército Entonces viene el comandante Porque viste que siempre hay un comandante Y siempre hay un comandante Y que hay como un montón de... Imagínate, chiste Mamá, va la mamá de Pepito y le dice Pepito, ve a la tienda y compra pegamento Y el otro, pa, no quiero Entonces te pego ¿Y con qué me vas a pegar si no hay pegamento? Ah, muy bueno, mamá Tengo uno de mamá, mamá, que es muy bueno Escucha ¿Quién, hijo? Mamá, mamá ¡Gierra de helado! ¿Quién, hijo? Mamá, mamá, en la escuela dice que vos predecís el futuro ¡Mamá, mamá! ¿Por qué dicen que canta bonito? ¡Qué mentira! ¡Muchísimas gracias! ¡Bienvenidos a Intrusos en las redes! Hoy vamos a intrometernos al Facebook A ver, de Oriana Oriana, Oriana Oriana Redondo Oficial A ver, ¿qué dice Oriana Redondo Oficial? Hay una fotito en diferentes programas de televisión En muchos medios Ahí salió en vivo Ahí están los piztrapas Ahí con sus orejitas A ver, un estado Quiero leer un estado ¡Ay, feliz lunes! Miren, feliz lunes con sus amigas de la radio Yetenia ¡Ay, la Yetenia! Le mandamos un saludo a Yetenia A ver, ¿qué más hay? ¿Qué más hay? ¡Ay, miren esa fotografía! Se lo dibujó Lionel Su novio de Córdoba Así ellos no se extrañan tanto Se hacen dibujos Y Lionel tiene mucho talento para dibujar Miren de bonito Miren de bello Felicidades Lionel Felicidades Oriana Se nota que se aman Bueno, no encontré su Facebook personal Pero sí su Instagram ¿Qué dice? Dice ahí su estado Si todo el mundo estuviera satisfecho consigo ¡Ay, la que está viendo! ¡Basta! ¡Basta! Esto es intrusos en las redes ¡Ah, intrusos en las redes! Ya, vaya Argentina, loco Nos despedimos hoy día con la reina del Chua Chua Y reina de los filtrafas La reina del Chua Chua Porque esto fue el backstage ¡Viva el Vente! Con Everplay Con Everplay ¡Chua Chua Chua! ¡Chua Elu! ¡Chua Elu! ¡Oh! ¡Muy bien! Ahí está el backstage de hoy Muy divertido El buen chiste Bien, ese chiste ¡Qué buen chiste! El mío estuvo mejor Se lo robó El chiste del despisado ¿Cómo que se lo robó? ¿Cómo que se lo robó? ¡Mi chiste! Deben de robarse chiste Ni siquiera lo robaron bien Sí Bueno, mi chiste es así ¿Cuál? A ver ¿Quién dijo? Mamá, mamá En la escuela me dicen que Sos adivina ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Quién? Bueno, mi chiste Todos los días Todos los días Les vamos a estar presentando el backstage Así que no se lo pierdan En cualquier rato sale Mirá, se fue Es muy malo Yo les voy a contar uno Para salvar el momento Está bueno ¿Quién? ¿Quién dijo? ¿Quién, hijo? La mamá de la escuela me dice que sos adivina ¿Quiere saber el futuro de su hijo? ¿Por qué se adivina? Por favor, ey No No, le dijeron al colegio me dice que sos adivina Pero la mamá ya le había preguntado ¿Quién le dijo? Antes de que... No Como su mamá es adivina Él quiere saber ¿Quién le va a decir esa pregunta? No ¿Quién dijo esa mamá? ¿Se escucha? Hola Ya pues chico, por favor Sigo, por favor Oye, yo les cuento uno rapidito A ver Elu, a él no tiene otro chiste A ver, Elu Ya, ya A la tarde, ahí va ¿Cómo se llaman los botones, no? Los que trabajan en los hoteles Botones Botones Botones, dije eso ¿Cómo se llaman los botones, dijiste? ¿Cómo se llaman? Y de ahí dije Me respondí sola, los botones Ok Botones Había un botones que era un ratoncito Que trabajaba en un hotel Pero trabajaba en el ascensor Él era el que apretaba los botones del ascensor Entonces subía una persona El ratoncito ¿Qué piso? Decía siete Bien, empezaba el siete Subía la gente Seguía Mira Entran dos personas Y el ratoncito dice ¿Qué piso? ¿Qué piso? Ah, no, ¿cómo era? Ya me olvidé Ay, perdón Sí, a mí me paró La conté más Chicos, mientras Chicos, mientras resolvemos esto Esto de los chistes Como de ranking Como de ranking, chicos ¿Cómo es? Eva, Eva, te pregunto Si dijo la misma de chiste Leíte like a los dos Leí like Leí like A los dos Leí like Veámoslo, Sebastián Por favor, veámoslo Veámos el ranking Bigote Buscamos Nos enamoramos Yo me acuerdo De ese día Las sugerencias de la semana Hoy en el ranking Bigote En el puesto número dos Empezamos Con Ezequiel Gabriela Yoriana Esto es Wisin Ricky Martin Y Jennifer López Adrenalina 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 Me gusta cuando Se exiten Me pegan Tu seducción A la hora De bailar Ricky Martin Es el juego Que tiene En tus caderas A cualquier ofreco Mi habilidad Es que tu cuerpo Es pura adrenalina Que por dentro Me atrapa Me tiene al borde De la locura Es que tu cuerpo Es pura adrenalina Que por dentro Me atrapa Me tiene al borde De la locura Sube la adrenalina Sube la adrenalina Sube la adrenalina Sube la adrenalina Ok Hay una sensación rara En tu cuerpo Sientes que pierdes el control Y Jennifer López Y Jennifer López Escucha baby Si solo supieras Que tienes algo Que me hace vibrar Tus movimientos A mi me aceleran Cuando empezamos No puedo parar Sube la adrenalina 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 En el puesto número uno También están Eliana Sebastián Y Marquina Esto es Piso 21 Con Nicky Jam Suele suceder Mujer porque lloras Si tu sabes que con el Tu te sientes sola Hey Llegó la hora Tu conmigo vives momentos Que te enamoran No Tu podrás aparentar Junto a el estar muy bien Pero tu lo sabes Nos pensamos muy bien Ha pasado un año ya Desde que le fuiste infiel Pero tu lo sabes Ya no llores mujer Nicky Jam Piso 21 No llores muy bien Si le fuiste infiel Si le fuiste infiel Nunca lo buscamos Nos enamoramos Yo me acuerdo Desde el día Me acuerdo el lugar Donde cuerpo y alma No pudimos entregar No me dimos nunca Lo que podía pasar Te quiero pa' mí Aunque nadie lo pueda aceptar Desde el día que te vi Yo supe que eras para mí Aunque no estés conmigo aquí Yo sé que allá no eres feliz Desde el día No Ya lo saben bigotones Entrar a la página oficial del programa Busquen su fotografía de artista favorito Y pónganle like Vamos Dale like Que buen trío Si le fuiste infiel No, 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 no No, no, no Oye, acabo Acabo de volar El me encanta Ajá Me encanta Nicky Jam Nicky Jam Ay, qué tal Gracias 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 Yo era Nicky Jam Él no era Nicky Jam Encanta para Nicky Jam Oye, hasta sus tatuajes Sí, que se personificó muy bien Eliana de Nicky Jam Así que eso, a usted valore Y denle like para que el lunes podamos ganar Bueno, dale like a su artista favorita Bueno, dale like Favorito Bueno, dale like Dale like Gracias Ever por el backstage Listo Muchas gracias Bueno chicos, tienen un corte para poder entrar a la página del Facebook yote Red 1 y darle like al ranking que más les gusta Así que háganlo ya mismo, nos vamos a una pausa y regresamos con más En los momentos más especiales de su vida y es por eso que queremos aprovechar para mandar un beso enorme a nuestra querida productora Carla Martínez ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades, Carlita, Glenn y Zarelli! ¡Felicidades, Carlita, Glenn y Zarelli! ¡Felicidades, Carlita, Glenn y Zarelli! ¡También vamos a festejar hoy día, entonces, todos los virotones! ¡Y mañana nos vamos a Ricky Martin! ¡Nos vamos a Ricky Martin! Creo que consiguió las entradas Carlita Martínez, así que felicidades, queremos mucho a nuestra querida productora, la mamá de los pollitos, que la cumple muy feliz con toda la música. De verdad, la mamá de los pollitos está con nosotros todos los días, siempre nos está aconsejando, reniega con nosotros, pasamos momentos lindos también, reímos, charlamos, así que, Carla, de verdad te deseamos todo lo mejor en este día tan especial, reunida con tu familia y tus seres queridos. ¡Te queremos, Carla, te queremos! Bueno, vamos a empezar entonces a jugar. Pero antes, antes, aquí tenemos que ver, porque ayer se quedaron los 400 bolivianos y hoy vamos a jugar por 800 bolivianos. ¡800! Así que, por favor, te doy el honor, Martin. Muchas gracias, ahí tenemos entonces, ya no son 400 bolivianos, sino el tesoro de Fanta, atención, aumentó. Ahora el ganador se puede llevar a casa a... ¡800 bolivianos! Ahora sí, cerramos el cofre, para que nadie pueda abrirlo, a no ser la que consiga la llave que abre el candado. Gracias, Gaby. Pasó una transición. ¿Me vi? ¿Me vi? Una transición pasó. Transición flash. Ahí está. Lo cerramos. Solo una participante podrá conseguir la llave que le da acceso al cofre, al tesoro de los 800 bolivianos. Esperemos que hoy, un día especial, donde hay tres cumpleaños, se pueda ir el dinero. Vamos a comenzar. Ok, ella tiene 18 años. Es de Santa Cruz de la Sierra. Su comida favorita es pícalo macho. ¡Ay, qué rico! Su equipo de fútbol, Oriente Petroleros. Su cantante favorito, Ozuna. ¡What's up, Ozuna, mes! Ozuna, ¿este es Ozuna? ¡Él es Ozuna! ¡Ay, qué buen tema! ¡Ozuna! ¿Qué es Ozuna, papi? ¡Ozuna! ¡Papi Ozuna! ¿Es un cantante? Es cantante. ¿Es este, no, Ozuna? Él es Ozuna. Me gustan las chicas, bueno, debe ser los chicos, respetuosos, amables, detallistas, no como lagarto. ¿Qué? Y está en negrita. ¡No como lagarto! Subrayado, bien rojo, de verdad, dice respetuosos, amables, detallistas, no como lagarto. Muy importante. Así que lagarto, lastimosamente, hoy no es su día. Ayer habrá tenido un día de buena suerte, le fue bien. No sé en qué habrá terminado, pero hoy no es su día. Muy bien, y lo que le gusta de bigote son las penitencias. Y la recibimos con un fuerte aplauso a Endira Ayanome Oliva. ¡Aplausos! ¡Vale, vale, vale! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ozuna! ¡Al medio! ¡Ozuna! 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 ¡Papi Ozuna! ¿Cómo está Endira? Es Endira, ¿verdad? Endira. Primera vez que escucho ese nombre, Endira, Endira. Endira. ¿Quién le puso el nombre, por favor, mamá o papá? Mamá. Mamá. ¿Y preguntó por qué? ¿Qué significado tiene? Era Endira, en realidad, me dijo, como antes había una serie, algo ahí. Pero se equivocaron y Endira. Hay estas mamás que les gusta poner los nombres de los personajes de sus novelas favoritas. Oye, mi nombre, por ejemplo, lo sacó de una novela que ella leía y era La Princesa. A Gabriela también le pusieron Gabriela por un dibujito animado. ¡Ay, no piensa! Las aventuras de Gabrielita. Las aventuras de Gabrielita. Incluso mi mamá me quería llamar Lady Diana. ¿Lady Diana? Y me llamo ahora Lady Gabriela. Gabriela. Ah, o sea, Lady por Lady. ¿Y sabe qué? Le voy a contar la verdadera historia de mi nombre. Mi mamá se dio cuenta después. Mi papá había tenido su primer amor y su primer amor se llamaba Gabriela. ¡Ay, qué cosa seria! ¡No puede ser, Dios mío! ¡Ayúdame! Dios mío, ¿cómo se llama su papi? ¡Fran! ¡El señor Fran se agarra un saludo! ¡Qué papá más intrépido, señor Fran! ¡Qué papá más intrépido! Le mando un abrazo. ¿Cómo es posible que le ponga el nombre en su ex? ¡Le mando un abrazo! ¿Cómo es posible? Oye, no, mi papá le encantaban los Power Rangers. ¡No! Y me quería llamar Kimperry. Mi mamá dijo, no. La Kimperry. No, mi papá fue diferente en la historia. ¿Cómo fue? El santo preferido de mi papá era San Carlos, el de mi mamá era San Alberto y el de mi tía era San José. ¡Ah, de una vez los tres! ¡Carlos José Alberto! Marquina. Entonces todos aportaron por sus santos preferidos, por eso mi nombre es tan largo. ¡Ay, qué santo Marquina! Soy todo un santo. ¡Santo Marquina! Entonces, Indira, no era Indira en un principio, era Indira, pero se quedó con la E. ¿Le gusta su nombre? Sí. ¿Le gusta? ¿No se lo cambiaría? No. Bueno, y este señor, Ozuna, ¿de dónde es? Para que lo traiga, yo como ya me dedico a traer artistas, hago conciertos. ¿De dónde es? Allá, Unilobi. ¿Cómo se llama? Ahorita lo voy a buscar. Ozuna con Z. ¿No sabe qué país es? Ozuna. Ozuna. ¿Pero es reguetonero? Sí. Sí, Ozuna. Muy bien. A ver si lo traemos por Bolivia para que venga por acá. Bueno, en el Facebook dice que usted está comprometida. ¿Qué? ¿Comprometida? ¿Está saliendo con alguien, Indira? No, soltera, no. ¿Está solterita? ¿Y sigue en colegio o ya está en la universidad? Universidad. ¿Qué estudia? No, estoy en la universidad. Está viendo, analizando, ¿qué estudiar? Recién salió del colegio. Bueno, Indira, le deseo mucha suerte. Son 800 bolivianos. ¿Qué haría con más de 100 dólares ahí? No sé, ¿comprar? ¿Comprar qué? Cosas. ¿Qué cosas? Para la casa. ¡Ah, una casa! ¡Oye, una casa! Oye, puede ir a mi tienda, le voy a vender la mejor colección. ¡Ah, la colección Gaby se agarra! Bueno, Indira, vamos a entonces pedirle que por favor pase... ¡Sucharque, vendiendo su charque! Pase como si fuera una modelo de Victoria Sigrid en la pasarela de Fanta Atención. No, una modelo espectacular de Victoria Sigrid, ¿estás bueno? Claro, así que por favor, con actitud, vaya al Círculo Azul, modelando. ¿Está bien, Indira? Y en la pasarela de Fanta Atención... ¡El Dira! 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 ¡El Dira del Olimpo! ¡El Dira! ¡Excelente! Bueno, la siguiente participante, debo decir, que es una chica increíble. Tiene tan solo 13 años. Es muy talentosa. Muy talentosa. Nació acá en Santa Cruz de la Sierra. Su comedia favorita dice que es la milanesa. ¡El de Blumen! Su cantante favorito es Abraham Mateo, que por cierto, hizo un dúo recientemente con Lali Espósito. Ah, sí, Abraham Mateo. Muy bueno. Le gustan los chicos valientes, respetuosos y caballerosos. Así como yo. Ah, ya, bueno. Valientes, respetuosos. Debe haber más Marquinas por ahí. Sí, por el mundo. ¿Le gusta lo que... del programa, qué es lo que más le gusta? Oriana y Eliana por sus carismas. ¡Ay, las Anas! Las Anas. Las Anas. Oriana y Eliana por sus carismas. ¡Ana! ¡El Bordeaux y el Zapata! ¡Qué linda Nazaret! ¡Qué bella! ¿Cómo estás Nazaret? Bienvenida a Bigote, pero qué alta. ¡13 años! Pero, ¿cómo es posible? Pero, 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 ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Pero, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que sea tan alta? ¿Qué le dieron de desayunar cuando niña? A su mamá de alta. Leche. Leche. Muy noche. Mucha leche. Mínimo tres vasos de leche al día, ¿verdad? ¿Qué deporte practica? Practica antes natación. Ah, sí, natación. Sí. Bueno, ¿y llegó a competir o no? No. No. Oye, pero sí, la natación sirve mucho para ser grande, para tener mucha resistencia. Es uno de los deportes más completos. ¡Excelente! Deberíamos hacer natación marquina para crecer. Es una muy buena idea, Aurea. Todavía tenemos tiempo, ¿no? Nazaret, para crecer. Pero, claro. Claro, se crece hasta los, hasta los, hasta los, si se crece hasta los 40 años, se puede todavía. Oiga, me dijeron que toca muy bien el violín, ¿es cierto? Sí. Producción, tienen cinco segundos para conseguir un violín. Demuestre, por favor, su eficacia. Por favor. Eficiencia. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Gracias. Oiga, cuidado, no desarme. No desarme el estudio, señor ingeniero. El ingeniero destruye los ojos. No lo puedo creer. Aplausos para la producción. Consiguió un violín. A ver. Vamos a ver. Oye, que por cierto, Nazaret es una fiel bigotona. Siempre viene al programa. Y vino también ayer al programa. Y ahí él lo estaba tratando de tocar igual. Así que vamos a ver tu violín, qué hermoso. A ver, oye, qué bonito su violín. A ver, Lagarto. A ver. La re... Mangala, repugala, repugala, repugala. Y... Arremangala, repugala, remangala, repugala, remangala, repugala, remangala, repugala, remangala, repugala. Es... Nazaret. Nazaret. ¡Eso, Nazaret! ¡Eso, Nazaret! ¡Eso! ¡Palma, palma! ¡Edice! ¡Palma, palma! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Bravo! Muy bien, Nazaret. Rosita. Osita. Rosita. Rosita Pochi. Rosita Pochi. ¿Hace cuánto tiempo que he tocado? Tres años. Tres años. ¿Te gusta ese tema? ¿Y otro tema nos podrías interpretar? ¿O no te sale otro? ¡Gabriela! ¡Ya venga de una vez! ¡Gabriela, ya venga! ¡Venga! Demuestra su teléfono en el violín. ¡Ay, no! ¡Apure, Gabriela Segarra! ¡Lo voy a hacer bien! ¡Hágalo bien, Gabi! ¡Eso! A ver, una canción cualquiera. ¿La misma de ella? A ver, acá sabe. Otra, otra. A ver, una... ¡Piama! 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 ¡Bravo! ¡Qué lindo! ¡Eso! ¡Lleve el violín! ¡Lleve el violín! ¡Eso! ¡Piama! ¡Piama! ¡Gracias, Gabriela Segarra! Y ahora sí, con Nazaret, con esa talentosa bigotona que nos acompaña el día de hoy. ¡Qué lindo! ¡Vamos a darle la pasarela de Fanta Atención al Círculo Rosado! ¡Defilando, por favor! ¡Defilando como si fuera una top model música maestro! ¡Vamos, Nazaret! ¡Eso! ¡Sí, sí! ¡Muy bien! ¡Al centro! ¡Nazaret y Endira, por favor! ¡Venga, posición de lucha, posición de pelea! ¡Venga por acá Endira! ¡Por favor! ¡Acá al centro! ¡Por este lado, en la esquina rosada, se encuentra Nazaret con una estatura de 1.80! ¡1.80! ¡Ella es... ¡Es muy alta! ...nadadora de profesión, practica natación y toca muy bien el violín. Nazaret vino para ganarse los 800 bolivianos. Y en la esquina azul se encuentra Endira, que en un principio su nombre era con I, Endira. Pero por motivos de la vida, se lo cambiaron con E. Ahora es Endira, posición de lucha, puñito arriba, por favor. Mirada frente a frente. ¡Puñito arriba! Nazaret, ¿qué le dice a Endira? ¡Algo más! ¡Te voy a ganar y este dinero será mío! ¡Te voy a ganar! ¡Te voy a ganar y este dinero va a ser mío! ¡Aja, ja, ja, ja! ¡Aja, ja, 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 ja! ¿Qué le dice Endira a Nazaret? ¡1, 2, 3! Que la voy a derrotar y le voy a hacer pedazos. ¡Ah! ¡Pedacitos, pedacitos! ¡Pedacitos, pedacitos! ¡Por favor! ¡Bueno, no valen golpes bajos, señoritas! ¡Y ya saben, Nazaret tiene que cuidarse porque acá Endira quiere hacer la pedacitos! ¡Agarren por favor! ¡Por favor, venga para el lado de Nazaret! ¡Acá sus instrumentos! ¡Ya saben las reglas! ¡Cuatro minutos de tiempo! ¡Por una sola llave abre el cofre que le da acceso a los 800 bolivianos! ¡Ahí! ¡No tiene que sonar la sirena! ¡No tiene que hacer contacto fierro con fierro! ¡Vamos, chicas! ¡Tienen tan solo cuatro minutos! ¡Cuatro minutos! ¡Son dos circuitos, seis pelotas! ¡Y una sola llave! ¡Vamos, Endira! ¡Con calma! ¡No mueva tanto el fierro! ¡No, trate de nivelarlo para que no sea tan difícil! ¡Vamos, Endira! ¡Vamos, Endira! ¡De nuevo, Nazaret! ¡Vamos a controlar aquí un ratito! ¡Este, ahora sí! ¡Bien! ¡No, otra vez! ¡Otra vez! ¡De nuevo, de nuevo! ¡Está complicado, Ori! 800 bolivianos hoy, pero en caso de que nadie gane, el lunes tenemos... ¡De nuevo, Nazaret! ¡Mil dos... claro! 800 más 400, Oriana, ¿cuánto sería? ¿Cómo, perdón? 800 más 400... ¡Mil doscientos! ¡Correcto! ¡Mil doscientos bolivianos por el día lunes! ¡Vamos a ver si se acumula! ¡Uy, de nuevo, Nazaret! ¡O alguien gana! Pregunta matemática, Oriana. ¿Qué pasa si el lunes nadie puede ganar? ¡Ya llevamos mil doscientos en nuestra ver! ¿Cuánto sería para el martes? ¡Mil seiscientos! ¡Muy bien, Oriana! Marquina, ¿y si se acumula, cuánto sería? ¿Y si se acumula hasta el día viernes, cuánto sería? ¡Ah, no, ya! ¡Muy difícil tu pregunta! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Calcule! ¡Vamos todos bien! ¡Calcule! ¡Papi, calcule! ¡Calcule, papi, calcule! ¡Aló Siri! ¡De nuevo! ¡Por favor, dígame! ¡Dígame cuánto es hasta el viernes se falta atención! Si es que no se llevan el premio hoy, termine... ¡Uy, de nuevo, de nuevo! ¡Tranquilita, tranquilita! Dos mil ochocientos bolivianos para su... No Dos mil cuatrocientos Oye, Pavaroto se equivocó Nos dio un dato mal Vamos Oye, mucha sirena, mucha sirena Mucha sirena, chico De nuevo Oye, no puede ser que no pase la primera curva De nuevo, chicas De nuevo Yo dije que Nazaret Por ser experta en el violín Tenía buen pulso O no tiene nada que ver el pulso con el violín Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Oye, dice Pavaroto que es dos mil ochocientos, Martina Bueno Y que no nos va más bien Vamos, Nazaret Vamos, entira Vamos Vamos, vamos Véngalo, ahí es recto Ahí tiene que rectar Vamos, vamos, vamos Justo en las esquinas de vuelta Con mucho cuidado ahí Otra vez recto, en el medio Manténgalo siempre en el centro Ahí, damos vuelta Le recto otra vez el palo Ah, claro Lo que pasa es que Pavaroto Como jueves, miércoles Y el miércoles no jugamos Ah, Pavaroto Ahí, ahí, ahí Vamos, vamos, vamos Se puede Ahí, tranquila Ahí está, ya le agarró el hilo a Nazaret Ahí vaya dando vuelta Bien, Nazaret Mal en vida Tranquila, justo en el centro Concéntrese en el centro Vamos, Nazaret Queda 20 segundos Vamos, chicas Se va a acumular, chicas Vamos Vamos Parece que se acumula el dinero Vamos, vamos, vamos Empieza de nuevo, empieza de nuevo Tiene que empezar de nuevo Vamos, chicas Tiempo, tiempo, Diana ¿Cuánto va? Quedan 5, 4, 3, 2, 1 Tiempo Oye, no avanzamos nada No pasaron la primera curva La sirena, por favor No puede ser Vengan, chicas Uy A ver, a ver, la llave, ¿cuál era? Miren, miren Aprendan Observen y aprendan Esto lo ponemos ahí Es solo concentrarse Es tener pulso No estar nervioso Con calma Lento Pero seguro Ahí 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 Y miren la rapidez Miren la velocidad Miren, miren Marquina, por favor Mira, mira, mira Mira, mira Eso, eso Vamos Que se puede Ya llegó Vamos, vamos Vamos a ver ¿Cuál número era? Ya está Listo Lo acabo Lo acabo Lo acabo Lo acabo Lo acabo Estaba aquí Lo acabo Estaba A ver Oye, le recono La llave Número 9 La llave número 9 Para corroborar Que efectivamente Abría el cofre Donde estaba el tesoro 9 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 10 10 10 10 10 10 Gracias a la mamá Quiero mandar saludos a mi compañera Ivonne Y al colegio de Gustav Líos Moreno Y a mi papá que está en Okinawa Bueno, saludos a Okinawa Gracias Nazaret, gracias Endira Entonces, recapitulando El lunes, ¿cuánto regalamos en falta de atención? Mil Doscientos bolivianos Mil doscientos bolivianos por el lunes Así que llamen, manden sus datos personales Allí el teléfono que aparece al pie de pantalla Nos vemos entonces hasta el lunes con falta de atención Un SMS con todo su rato Vamos a irnos a la pausa y ya volvemos con Max ¡Pilote! Todo se acabó Pasa tu vida de mentiras Ya no quiero verte No me llames No me sigas Para ti ya no tengo tiempo Y si ya todo murió Continuamos con más bigote Pero si recuerdan El lunes cerramos las votaciones El lunes cerramos las votaciones No, pero este lunes que pasó El lunes pasado Ganó Rombay Pero alguien Gracias, muchas gracias Alguien perdió Sí, un dúo perdió Un dúo perdió Y para que ustedes recuerden Les vamos a decir Qué canción es la que perdió Fue la de High School Musical Con... Interpretando a... A los chicos de... A ver, tomara la cara Por eso, por favor Por eso, si recolgamos el videíto Por última vez No hay tiempo No sé si la producción dice que hay tiempo Lo podemos mostrar Sí, pero si no, no Eliana y Sebastián perdieron Por lo tanto, chicos Yo digo que el lunes Ya tienen que traer O el videoclip de la vergüenza O una penitencia vergonzosa Para que la puedan cumplir el lunes ¿Pensaron en algo esta semana, chicos? Yeah Yeah Penitencia 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 Y para las penitencias De los dúos del ranking musical Tienen que ser penitencias musicales vergonzosas Por lo tanto ¿Qué les parece? Que acá, Eliana y Sebastián Vayan a una radio Sin decir que es penitencia Y promociones En su canción Con la que perdieron Ya A cualquier radio A una radio que esté dando Pero el programa A la misma hora de bigote Al aire Porque van a ir en la unidad móvil Y nosotros acá vamos a Conseguir una radio Para sintonizarlos Oye, se me ocurre una ¿En serio? ¿Y qué es lo que tienen que hacer ahí? ¿Cantar? Cantar Ir a promocionarla ¿Y promocionar la canción? ¿Se la sabe la letra? No, pero la leo Tiene todo el fin de semana Para ensayarla O sea, van a interrumpir Van a interrumpir un programa de radio A esa hora Van a estar en vivo Interrumpen Queremos promocionar Y si no Si no les dejan Probar con otra radio No sé, pero Conseguir que les Que les saquen Al vivo Al vivo Como sea Eso Y nosotros aquí vamos a tener Como decimos Una radiecito Igual se puede escuchar Online las radios No, pero radiecito Algo antiguo Algo antiguo Perfecto Sintonizamos Y ya los chicos Si o si Y cumplen Perfecto ¿Pueden poner la canción Y pueden bailar chicos? ¿Cómo era su coreografía? A ver, a ver ¿Cómo era? A ver, tienen que A ver No nos van a ver No nos van a ver No nos van a escuchar Así que vamos a aprender Muy bien la letra Es en inglés Así que Pero yo quiero ver la coreografía ¿Cómo era? A ver, a ver No nos van a escuchar Muy fuerte Tu vueltita No nos van a escuchar 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 ¡Suscríbete al canal!